...para los atenienses y para el equipo de los atenienses en la noche de hoy. Bueno, mientras continúa desarrollándose en el terreno de juego los actos inaugurales, ya escuchamos la presentación del conjunto ateniense, también la del equipo visitante Vega Alta. Continuamos acá en la cabina de transmisión del estadio Pedro Román Meléndez de Manatí. Vamos a pasar nuevamente a la pausa con el compañero Guayquiqui Carrión y luego retornamos con varias entrevistas que pudimos recoger en el terreno de juego. Adelante. Incítanos en www.tuhospitalfamiliar.com y conozcan más sobre nuestros servicios especializados y modernas facilidades. www.tuhospital.com El Centro de Diagnóstico y Tratamiento en Manatí anuncia a todos que contarán con el servicio extendido en su sala de emergencias las 24 horas y como es costumbre, el CDT Natí les brinda servicios de medicina general, pediatría y ginecología, sala de emergencia, laboratorio y rayos X todos los días de 7 de la mañana hasta las 12 de la medianoche, servicio de vacunación para pacientes de mi salud, servicio de farmacia de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y ahora con Mini Market, certificados de salud y se aceptan todos los planes médicos y a todos los participantes de Mi Salud. CDT de Manatí, siempre cuidando de ti. Carretera número 2, Manatí, con nuevas facilidades para servirte mejor. 854-2292 Visite el Instituto Médico de la Mujer en el Doctor's Center Hospital, donde encontrará el sistema de mamografía computadorizada. Para consultas, comuníquese al 787-621-3322, extensiones 3300 o 1306. Pero doctor, para tantas pruebas va a tener que ir como a 20 laboratorios. Pues mire, vaya al laboratorio avanzado Emanuel. ¿Al laboratorio avanzado Emanuel? Sí, la mayoría de los resultados salen en 30 minutos o el mismo día. Ajá. Aceptan planes médicos, incluyendo Mi Salud. Dan servicio a domicilio y son los únicos con servicarro y amplio estacionamiento en el área norte. Ajá, ya yo lo sabía y estamos frente a Supermás en Manatí. Sí, ¿usted los conoce? Amigo, pues claro, y los tengo en el Facebook. Mira, y para que sepan, ahora también están frente a la cooperativa de Ciales. Es en www.laemad.com. Esta es la dirección y aquí tengo los teléfonos. Manatí, 854-5858. Es Ciales, 871-4255. Laboratorio avanzado Emanuel. Dilo conmigo, nene. Y haz con nosotros en La Diferencia. La sala de emergencias de Doctors cuenta con una nueva unidad de cuidado pediátrico diseñada especialmente para el público pediátrico. Nuestro personal especializado ofrece el cuidado de salud de los pequeñines que las familias se merecen. Pero doctor, para tantas pruebas va a tener que ir como a 20 laboratorios. Pues mire, vaya al laboratorio avanzado Emanuel. Al laboratorio avanzado Emanuel. Sí, la mayoría de los resultados salen en 30 minutos o el mismo día. Aceptan planes médicos, incluyendo mi salud. Dan servicio a domicilio y son los únicos con servicarro y amplio estacionamiento en el área norte. Ajá. Ya yo lo sabía y estamos frente a Supermás en Manatí. Sí, ¿usted los conoce? Amigo, pues claro. Y los tengo en el Facebook. Mira, y para que sepan, ahora también están frente a la cooperativa de Ciales. Y en www.laemadv.com, esta es la dirección. Y aquí tengo los teléfonos. Manatí, 854-5858. Es Ciales, 871-4255. Laboratorio avanzado Emanuel. Dilo conmigo, nene. Dios con nosotros es la diferencia. Doctor's Center Hospital, su centro hospitalario de su preferencia. Sala de emergencias, farmacia, radiología digital e invasiva. Sonografía general, medicina nuclear, cirugía general y vascular. Neurología, ginecología, mamografía computadorizada y neumología, entre otros. Servicio de cuidado pediátrico y tratamientos en el hogar para adultos. Doctor's Center Hospital, tu hospital familiar. 621-3322 y 621-3379. Bueno, regresamos aquí a la cabina del Estadio Pedro Román Beléndez en la antesala, luego de esta noche de los atenienses de Manatí. Juego inaugural de esta temporada 2016. Reciben la visita esta noche del conjunto maceteros de Vega Alta. Todavía continúan en el terreno de juego los actos inaugurales. Vamos a aprovechar, mientras tanto, para compartir con ustedes varias entrevistas que pudimos recoger previo a este partido. En primera instancia, vamos a escuchar al dirigente del equipo de los atenienses de Manatí, Gilo Avilés, con quien pudimos conversar sobre la temporada, para esta temporada, el equipo de Manatí, las proyecciones que hay para esta temporada, su impresión sobre el juego de anoche, algo de este partido de anoche, donde Manatí cayó derrotado en este primer partido de la campaña, frente a Vega Alta, y su análisis de lo que será esta temporada 2016. Con Gilo pudimos conversar. Buenas noches, Gilo, y saludos. Buenas noches, y un saludo. El equipo de Manatí es una combinación de jugadores que llevan 6 o 7 años en el equipo, combinado con unos cuantos muchachos jóvenes, especialmente lanzadores, que ayer hicieron un buen trabajo en relevo, esperamos que siga así, y poder tener buenos resultados. Analizando la pasada campaña, récord de 12 victorias, 8 derrotas, clasifican a la serie, quedan eliminados en la serie semifinal frente a Vega Alta. Tu análisis de la serie del pasado año, de la temporada 2015, ¿qué factores propiciaron el que Manatí no alcanzara el objetivo de un campeonato? Bueno, el año pasado nosotros, la ofensiva de nosotros, principalmente con gente en base, no fluyó. Este año, pues la ofensiva es mucho más dura. Todos los equipos han reforzado los jugadores profesionales, y va a ser una serie bien luchada. Ante ese cuadro, ¿qué hicieron en términos, verdad, la administración, para fortalecer ese bateo, la ofensiva que obviamente ustedes perdieron? Bueno, por un lado nosotros contratamos a Jonathan Reynosa, un jugador profesional, por otro lado, perdimos a Carlos Espada, que por razones de trabajo, pues, la liga se lo cedió a Jurado por un año. ¿Y fue fácil llenar ese hueco? Vino Mar Rivera, que no jugó el año pasado, y firmamos un receptor José López, que entendemos que nos puede ayudar el ofensivo. En cuanto al picheo, ¿qué proyecta el equipo? Bueno, el picheo a nosotros, pues, anoche lanzó Roberto Familia, no tuvo su mejor noche, esperamos una mejor actuación de él, ya que ha jugado el profesional. Los muchachos jóvenes hicieron un gran trabajo, él lanza a Giancarlo V, le traemos a Doriel, esperamos a ver si hacen buen trabajo. En la pretemporada, ¿piste alguno de estos equipos de la sección a la que obviamente vamos a estar enfrentándonos, la sección metro? Bueno, nosotros jugamos con Vegabaja, Catallo, y Dorado, tuve una oportunidad de jugar, son muy buenos equipos, aparentemente corren mucho, uno de ellos, por lo menos, la mejor exhibición era corriendo y corriendo, entonces hay que estar bien alerta con ellos. Así que, de lo que viste de estos tres equipos, y anoche el cuarto que viste fue a Vegabaja, solamente te queda guaynado, pero entiendes de esos equipos, entiendes más o menos en dónde desproyecta a Manatí. No, todos los equipos están bien nivelados, honestamente, para decir algo, sería irresponsable de mi parte, pero todos los equipos están bien nivelados de esta sección. ¿Tu cuerpo técnico, quién lo compone? Pues está Ramón Gavillet, está Tito Estúbal, está Héctor Manteca Río y Junito Caballero. El equipo de Manatí, esta temporada, obviamente, las expectativas, la fanaticada espera, obviamente, ver ese equipo en la contención de un campeonato, ¿qué tú le puedes decir a esa fanaticada del equipo de los Ateneces? Bueno, número uno, pues, que respalde el equipo, es lo principal, que venga del parque, para que los muchachos se sientan contentos, tengan el respaldo de ellos, puedan dar el máximo del terreno, y de nuestra parte, pues, nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para tener las victorias. Gilo, esta noche aquí en Laza, me dijiste. Y a Carlos Vélez. Bueno, antes que nada, quiero desearte mucho éxito en la temporada, sabemos que tanto tú como tu equipo de trabajo están haciendo el máximo esfuerzo, ¿verdad?, para llevar este equipo al sitial que todos esperan, así que te deseamos la mejor de la suerte con el conjunto de los Ateneces y éxito en este partido de hoy. Gracias a ti, mano. Ese era Gilo Avilés, como escucharon en la entrevista, sus proyecciones son, pues, obviamente, de llevar este equipo a la clasificación nuevamente. No pronostica, obviamente, dónde va a estar en términos de posiciones, pero entiende que va a ser una sección bien luchada, pero sí confía en que este equipo va a llegar lejos y que con su staff de trabajo, pues, los van a llevar a ese ansiado campeonato. Sabemos que esa fanática de Ateneces espera no menos que un campeonato, y mucho menos un campeonato nacional que ya, pues, obviamente, hacen 32 años que no logran ese objetivo, pero que este es un equipo que se ha transformado para ellos, para buscar ese título nuevamente. Vamos a estar... Continúa la ceremonia inaugural en el terreno de juego. Todavía están en ese proceso de la inauguración. Se están presentando distintos invitados en este momento. Vamos a hacer otra pausa con el compañero Huayquiki Carrión en lo que preparamos la siguiente entrevista con un invitado muy especial, un jugador que brilló con luz propia en el béisbol profesional de Puerto Rico y que regresa a su pueblo natal. Ya muy en breve sabrán de quién se trata. Adelante, Huayquiki. Cada día dejo el servicio con un firme compromiso con nuestras comunidades. La cooperativa de ahorro y crédito en Manatí. La cooperativa de servirles nuestra misión. La cooperativa de ahorro y crédito en Manatí. Más de 60 años sirviendo a la comunidad. Fondos asegurados por COSEC hasta 250 mil dólares. Visítanos en www.tuhospitalfamiliar.com y conozcan más sobre nuestros servicios especializados y modernas facilidades. Bueno, regresamos nuevamente aquí al Estadio Pedro Román Meléndez de Manatí. La antesala del juego de esta noche entre los maceteros de Galta y los atenienses de Manatí. Vamos a escuchar ahora una interesante entrevista que le realizamos a una figura que regresa a su pueblo tras brillar con luz propia en el béisbol profesional por muchos años en la pelota profesional de Puerto Rico y que fue escogido este año en el sorteo de profesionales. Vamos a escuchar esta interesante entrevista. Luis Huicio Figueroa jugador profesional que este año fue seleccionado por el equipo de los... Bueno, vamos a regresar. Aquí es con nosotros Luis Huicio Figueroa jugador profesional que este año fue seleccionado por el equipo de los maceteros de Vega Alta en el sorteo y que regresa al pueblo natal a su pueblo Vega Alta así que antes que nada Huicio un saludo a la fiel fanaticada del béisbol doble que nos sintoniza en esta hora. Bueno, saludo a todas las fanaticadas del béisbol profesional especialmente de Vega Alta Manatí y a esa gente de mi área norte uno se siente bien agradecido de todos ellos ya que pues por fin uno después de viejo pues decide jugar el béisbol doble A y qué bueno que más bien con el pueblo de uno y que la gente del área norte pues pueda ver jugar a Huicio Figueroa. Empezaste tu carrera bien joven militaste con varios equipos entre ellos los tiburones de Aguadilla donde recordamos tu carrera allí antes de saltar al profesionalismo ¿qué te parece el estar en tu pueblo un equipo que obviamente todo el mundo te espera este año una gran actuación y tu regreso a Vega Alta? Bueno, este uno se siente bien de regresar a jugar doble A porque tengo muchas amistades muchas amistades que jugamos Legión Americana doble A juvenil y volver y encontrarnos y jugar con ellos es bien divertido es un vacilón es recordar viejos tiempos y nada la gente del pueblo de uno que siempre está pidiendo que uno jugara pues aquí le le regalo estos par de añitos a Sabradio cuánto puedo jugar y nada disfrutarme el momento y disfrutar la doble A aquí en la doble A hay muchos muchachos que no fueron profesionales pero pudieron haber sido profesionales porque aquí hay mucho talento no quiere decir que porque sea un béisbol doble A no no sean de buena calidad así que aquí la gente vengan al parque disfruten de los muchachos jóvenes los veteranos que todavía siguen jugando y que hay buen béisbol y que lo disfruten a pesar de tu veteranía tu gran calidad como jugador defensivo ha parado una posición que es una donde hay un jugador ahí muy establecido y sobre todo un gran jugador defensivo como es el caso de Javier Marrero que han hablado en cuanto a esa situación con el dirigente en cuanto a alternar me imagino que será alternando en esa área del campo no hay ningún tipo de problema yo juego al Ciorre segunda base tercera yo le estoy preparado para jugar no hay ningún tipo de problema yo único me he desarrollado más en el Ciorre ahora mismo por estos días voy a estar jugando segunda base por un bolazo que me dieron anoche en el codo y nada yo donde él me ponga pues ahí estoy y sobre todo cómo ha sido la acogida de tu pueblo la acogida la acogida que lleguen lleguen al parque porque los juegos se suspenden en el parque no es en las casas así que salgan de su hogar y vengan a apoyar al pelotero que vengan aquí a ver el buen béisbol te deseamos la mejor de la suerte eres un ídolo de este país en todos los aspectos tu carrera ha sido más que probada así que suerte con los maceteros de Vega Alta y que puedas aportar para la causa de ellos muchas gracias gracias a ti bien bien ese era Luis Luis Figueroa estelar jugador del béisbol profesional que por muchos años dio acción en la pelota profesional especialmente con los indios de Mayagüez su carrera pues no necesita presentación y este año pues va ahora al pueblo al equipo de su pueblo natal Vega Alta donde este año pues fue seleccionado en el sorteo y la verdad que se veía muy entusiasmado de estar en casa con el equipo de Vega Alta y entendiendo su rol el cual decide su dirigente el Cano García pues él va a estar preparado para cumplir con ese rol como profesional y como gran jugador que ha sido en su carrera así que vamos a otra pausa con Guaiquique Carrión allá en el control de Radio Atenas continúa en el terreno los actos inaugurales y luego regresamos con la última entrevista que pudimos recopilar y en esta ocasión nos vamos a ir con el dirigente Efraín Elcano García adelante compañero para donde vas si este es el plan que te da más te queda te queda con First Medical te queda por su compromiso te queda por su cobertura te queda por sus beneficios te queda es el plan que te da más te queda te queda con First Medical te queda calidad y servicios sin igual protección que te da seguridad quédate con First Medical es la que te da Médicos y a todos los participantes de Mi Salud CDT de Manatí siempre cuidando de ti carretera número 2 Manatí con nuevas facilidades para servirte mejor 854-2292 visite el Instituto Médico de la Mujer en el Doctor's Center Hospital donde encontrará el sistema de mamografía computadorizada para consultas comuníquese al 787-621-3322 extensiones 3300 o 1306 la sala de emergencias de Doctors cuenta con una nueva unidad de cuidado pediátrico diseñada especialmente para el público pediátrico nuestro personal especializado ofrece el cuidado de salud de los pequeñines que la familia se merecen el Nacional llevándolos al Carnaval de Campeones antes que nada acá nos un saludo a la fiel fanaticada del Baseball AA que nos sintonizan a esta hora pues como siempre damos una bienvenida al Baseball AA 2016 un saludo a la fanaticada de Manatí y al equipo de Vega Alta y exhortarles que es tan temprano para que lleguen al parque se espalden a sus respectivos equipos con un torneo sumamente interesante bien parejo así que no tienen excusa para quedarse en su casa el año pasado guiaste al equipo de Vega Alta una muy buena actuación llegando octavo como el mejor octavo equipo a nivel nacional cae en la serie precisamente ante Florida en el Carnaval de Campeones que presenta Vega Alta para esta temporada a base de la temporada pasada que ajustes se tuvieron que hacer para mejorar el equipo de cara a esta temporada pues mira este grupo este núcleo de jugadores es bien diferente el año pasado nosotros tuvimos 16 jugadores nuevos que lo tuvimos el año pasado y la gente se puede preguntar cómo es posible con el equipo que lleva al Carnaval de Campeones que tienen tantos jugadores nuevos pero nosotros tuvimos un buen año el año pasado pero honestamente había muchas lagunas y esas lagunas pues las hemos tratado de fortalecer este año especialmente en el cuerpo punticular el año pasado nos trataron 11 lanzadores de los cuales este año solamente repiten 2 así que 9 de ellos nosotros salimos de ellos la mayoría de ellos fueron como libres y 4 jugadores en cambio así que de los 11 tenemos 10 lanzadores este año 8 son nuevos así que ya entiendo que estamos contentos con el cuerpo punticular además de eso pues con la llegada de Gadiel Joble Huichos Figueroa Omi Santos y Edwin Díaz que son de ellos 4 o 3 jugadores veteranos que han jugado a este béisbol por muchos años que hace Huichos pues podemos estar aquí mucho tiempo hablando de él igual que Edwin Díaz pero nos trajeron este el liderazgo nos trajeron en nuestra ofensiva en el line o sea más balanceada unido al grupo al núcleo de muchachos jóvenes pues se le hace más fácil a uno dejar de jugar a los muchachos porque hay dos líderes en este género juego así que esa ha sido la diferencia de pasado el cuerpo punticular y traerle jugadores veteranos que nos puedan ayudar en este género juego eso quiere decir que a base de lo que tú ves en el equipo en el papel este año las proyecciones son mucho más altas para esta temporada bueno nosotros entendemos que sí nosotros entendemos que tenemos hemos confesionado un equipo para lograr el campeón de otra sesión claro eso no significa que lo vamos a lograr pero si lo tenemos la dejamiento para hacerlo porque tenemos un equipo muy bueno bien diferente año pasado mejor química mejor preparador físico tenemos un equipo mucho más rápido del año pasado además bastante lento que no significa que somos súper rápidos pero mucho más rápido que el año pasado tenemos picheo claro tenemos la adquisición del equipo Guaynago aunque se fue Florida que es un excelente equipo un equipo que tiene mucho futuro en este béisbol y que no tengo menos dudas que si ese núcleo se mantiene puede llegar a la final nacional y la sesión está bien buena de Manatí tiene un gran equipo un equipo que siempre se va a jugar pelotas siempre no se quitan muy bien dirigido un buen cuerpo monticular el equipo Vega Baja igual ha mejorado grandemente ¿Tú has visto a ellos a los equipos de esta sesión en algún momento te cruzaste con ellos en la pretemporada? Con el único equipo que no me he presentado que me enfrenté ha sido el equipo Vega Baja fue el único equipo que no pude ver pero los demás equipos los vi tanto Guaynago Castallo como Dorado y definitivamente el equipo de Dorado ha mejorado su picheo aunque perdió ofensivas en Carlos Nieves un cuerpo monticular con muchos lanzadores brazos buenos lanzadores jóvenes que tienen ahí con Tito Estúa que si no aprenden con él no aprenden con nadie y como siempre Gilo ha dado la oportunidad a muchachos jóvenes así que hay que comérselo con PIC en este género juego pero Cano tu mensaje para la fir fanaticada del béisbol doble A que nos sintoniza en esta hora como dije al principio que se espalden a sus respectivos equipos que se acuerden como siempre vengo diciendo desde el año pasado que están eliminando franquicias por la falta de 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 que más ha afectado a la fanaticada y después que no se quejen que una franquicia por tantos años pues le eliminen la franquicia porque el fanático no la apoya y después no le dicen la culpa o al alcalde o al dueño del equipo así que no hay excusa para nada vengan aquí a a repaldarlo se está jugando un gran béisbol los equipos están bien mejorados y esperamos verlo en el parque bueno claro te deseamos la mejor de la suerte sabemos de tu calidad no solamente cuando eras jugador en el terreno sino también en la calidad como dirigente y calidad no solamente cuando eras jugador en el terreno sino también en la calidad como dirigente y moviéndose en la goma vélez el lanzamiento es bola y en carlos vélez con morán en la receptoría mercado está en primera base y lito en la intermedia feliverti juega en el campo corto en tercera base carlos galindez en el bosque de la izquierda está ríos en el central reynoso y vireya juega por el bosque de la derecha bastante corrido hacia la raya de cal morán es el receptor está ahí moviéndose mirando a el banco a la goma ya presenta vélez impulsa el lanzamiento retribate a rolling a mano la tiene yan carlos el disparo bajito a primera base y lo ponen out por la vía número 13 el segundo de la entrada garantía de buen servicio con un firme compromiso con nuestras comunidades la cooperativa de ahorro y crédito en Manatí cooperativa fondos asegurados ya en este béisbol así que está ahí caminando hacia la inicial lentamente sintiendo el impacto de ese pelotazo y el trainer está allí al lado de él preguntándole se detiene un poco ahí en el área de primera a resentirse un poco del dolor pero entendemos que debe estar en acción sin problemas así que viene a batear ahora Edwin Díaz otro de los jugadores escogidos en el sorteo de profesionales y que se integra al equipo de los maceteros de Vegata bueno el bateador de turno es Edwin Díaz como indica nuestro compañero Manny Hernández bateador designado número 2 en el uniforme con corredor en primera base el equipo de los maceteros del lado Vélez está chequeando el corredor presente el lanzamiento strike se lo cantaron el primero en la esquinita como dice Cano García dos jugadores que le vienen a inyectar esa experiencia y esa veteranía al equipo y sobre todo la motivación a estos jóvenes en estos casos de Huicho Figueroa como el de Edwin Díaz Edwin Díaz bateador derecho el lanzamiento le tira y batea a Rowling entre el tercera base tiene la pelota cortando bien en tercera base la pelota Galíndez va por segunda esforzado el corredor ese es el tercero de la entrada invítanos en www.tuhospitalfamiliar.com y conozca más sobre nuestros servicios especializados y modernas facilidades el resumen de la entrada se fue sin carreras sin indiscutibles uno quedó en circulación por el equipo de los maceteros el equipo de los ateniense por batear para donde vas si eches el plan que te da más te quedas te quedas con First Medical te quedas por su compromiso te quedas por su cobertura te quedas por sus beneficios te quedas es el plan que te da más te quedas te quedas con First Medical te quedas calidad y servicio sin igual protección que te da seguridad quédate con First Medical el plan que te da más yo yo me quedo con First Medical te quedas el centro de diagnóstico y tratamiento en Manatí anuncia a todos que contarán con el servicio extendido en su sala de emergencias las 24 horas y como es costumbre el CDT de Manatí les brinda servicios de medicina general pediatría y ginecología sala de emergencia laboratorio y rayos X todos los días de 7 de la mañana hasta las 12 de la medianoche servicio de vacunación para pacientes de mi salud servicio de farmacia de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y ahora con Mini Market certificados de salud y se aceptan todos los planes médicos y a todos los participantes de mi salud CDT de Manatí siempre cuidando de ti carretera número 2 Manatí con nuevas facilidades para servirte mejor 854-2292 visite el Instituto Médico de la Mujer en el Doctors Center Hospital donde encontrará el sistema de mamografía computadorizada para consultas comuníquese al 787-621-3322 extensiones 3300 o 1306 pero doctor para tantas pruebas va a tener que ir como a 20 laboratorios pues mire vaya al laboratorio avanzado Emanuel el laboratorio avanzado Emanuel si la mayoría de los resultados salen en 30 minutos o el mismo día aceptan planes médicos incluyendo mi salud dan servicio a domicilio y son los únicos con servicarro y amplio estacionamiento en el área norte ajá ya yo lo sabía y están frente a Supermas en Manatí si usted los conoce pues claro y los tengo en el Facebook y para que sepan ahora también están frente a la cooperativa de Siala en www.laemaruel.com esta es la dirección y aquí tengo los teléfonos Manatí 854-5858 Siala 871-4255 laboratorio avanzado Emanuel dilo conmigo nene Dios con nosotros es la diferencia bueno regresamos aquí al Pedro Román Meléndez los maceteros recibieron cero en su primera oportunidad ofensiva vienen los atenienses a su primera oportunidad en esta campaña 2016 continúa Mon Meléndez gracias a Manny Hernández Nelson Pirellas el número 25 en el uniforme se presenta a la caja de bateo por el equipo de Manatí el lanzamiento strike se lo cantaron el zurdo el zurdo Luis Javier Ortiz es el lanzador por el equipo de los maceteros Luis Javier Ortiz para este partido el lanzamiento es bola y esa es la cuarta pelota mala y va a primera base Virellas con boleto gratis así que abre bien Manatí en esta entrada con boleto gratis a Nelson Virellas que este año pues lo están colocando como abridor en la tanda estará en los jardines es un jugador que se espera mucho de él y sobre todo que ha tenido una pretemporada muy buena con el conjunto ateniense así que Manatí buscando en esta primera oportunidad inventar algo aquí viene a la caja de bateo Edwin Feliberti el número 12 en el uniforme ateniense para corto el lanzamiento strike se lo cantaron a la altura de la correa el lanzamiento para Ferryberti será seguido de Carlos Galíndez que está ahí en el círculo de espera irá a batear a la derecha Galíndez el zurdo se despega Virellas que está cogiendo mucho por la condición del zurdo de Ortiz ahí está buscando señales chequea el corredor en la primera base el lanzamiento al plato es bola bajito el lanzamiento para Edwin Feliberti el campo corto de los atenienses de nuevo buscando señales dice que no la señal no logra ponerse de acuerdo acepta ahora chequea el corredor en la primera base el lanzamiento es bola bajito un poco pegado el lanzamiento la segunda pelota mala 256 156 batió Feliberti la pasada campaña con 21 en 82 anotó 15 empujó 4 entre sus batazos conectó un doble Manatí la pasada temporada colectivamente batearon 258 con 176 indiscutibles en 683 turnos anotando 115 carreras 101 empujadas y obviamente pues no estuvieron conformes con esa ofensiva la gerencia de Manatí entendía que había que mejorar la ofensiva y realizaron varios ajustes para esta temporada hay un disparo a primera base no hay nada hay unos cuantos jugadores nuevos principalmente los lanzadores hay un receptor regresa Omar Rivera bateador de fuerza el año pasado no estuvo puede jugar como designado y en primera base la llegada de Reynoso la llegada de Reynoso que viene a sustituir el patrullero espada espada el lanzamiento se fue el corredor para disparar a segunda base el corredor y es quieto allí en segunda base se deslizó Vireya y le quitó el guante de las manos a Huicho Figueroa se tiró allí cerquita de la almohadilla Vireya así que apúntenle base robada buen brinco que le tomó ahí Vireya al lanzador Luis Xavier Ortiz a pesar de su condición de zurdo aprovechó muy bien para irse en intento de robo llegando allí a pesar de que el disparo fue bueno pero en el momento de la verdad pues logró llegar a tiempo el lanzamiento del plato le tiró y batea foul cerca del banco del equipo de Vega Alta va la pelota así que se atenecen amenazando aquí en esta misma primera entrada Manatí como dijimos pues se dio la tarea de fortalecer esa ofensiva sobre todo la ofensiva en el clutch en el momento clave no estuvo presente y eso pues a juicio del dirigente y de la gerencia pues fueron uno de los factores que precipitaron la eliminación temprana en la serie el lanzamiento es bola afuera no rompió la curva va a primera base con boleto gratis Edwin Feliberti así que el lanzador Luis Xavier Ortiz ha regalado par de boletos gratis y esto pues obviamente provoca que el propio dirigente Elcano García se mueva hasta el montículo a conversar con él allí se reúne toda el comitiva la comitiva completa el cuadro interior allí con el lanzador para darle instrucciones de cómo lanzarle aquí ahora a Galíndez vamos a una pausa en lo que continúa la conversación la sala de emergencias de doctors cuenta con una nueva unidad de cuidado pediátrico diseñada especialmente para el público pediátrico nuestro personal especializado ofrece el cuidado de salud de los pequeñines que la familia se merecen bueno regresamos aquí al estadio Pedro Román Meléndez se retira Elcano García hacia el dogao luego de haber conversado allí con Luis Javier Ortiz algo vio algo observó que no le agradó y que obviamente pues entiende que se ha metido en problemas tempranito aquí en esta misma primera entrada con estos par de boletos gratis y le da las instrucciones de que aquí obviamente tiene que fajarse ahora con el peligroso Carlos Galíndez así que la amenaza se acentúa por parte de los atenienses está Galíndez en la caja de bateo ahí está el zurdo Javier Ortiz buscando señales chequea el corredor en segunda base en lanzamiento bola sigue Guay en sus lanzamientos el zurdo Luis Javier Ortiz Santos está en la receptoría Ochi Pérez en primera Huicho Figueroa está en la intermedia Claudio en tercera Javier Marrero en el corto Robles en el izquierdo Vega está en el central ahí está el zurdo en la goma ya presenta la pelota el lanzamiento le tira y batea faul contra la malla arriba la pelota rebota otra gran campaña para el antesalista deluxe de los atenienses Carlos Galíndez batió 369 el pasado año con 24 imparables en 65 turnos anotó 14 carreras empujó 21 y conectó entre sus batazos 5 dobles y 5 cuadrangulares tremenda campaña a buscar señales ya presenta la pelota se impulsa el lanzamiento strike tirándole estaba afuera y tratando de empujar la pelota para el bosque de la derecha donde está Eduardo Mata pero no lo logra el bateador del equipo de Vanatí Carlos Galínde será seguido de Jonathan Reynoso el patrullero central que está ahí en el círculo de espera haciendo turno el número 42 en el uniforme información de Candle Cobb aquí en Vanatí que la saca del parque de Honron el zurdo la goma el lanzamiento le tira y faul de línea atrás la pelota rebota en la malla va al terreno fajado ahí con el lanzador Luis Aviel Ortiz está ahí Carlos Galíndez no dejando pasar nada cerca de la zona sobre todo Galínde es un gran bateador que sabe irse para el lado contrario por eso es que está bien pendiente ahí a ese picheo por parte del zurdo del equipo de Vega nuevamente Ortiz a buscar señales cogiendo las cosas con calma está en problemas en esta primera entrada el lanzamiento en curva hacia abajo se movió rápidamente al frente el receptor Santos deja que la pelota pase atrás anoche hubo tres partidos en nuestra sección comenzó la temporada en grande Guaynabo derrotó en juego abreviado a Dorado seis por tres juego abreviado por lluvia ganó Josué Pérez perdió Jonathan Ortiz mientras que en el otro partido de nuestra sección el equipo de Vega Baja derrotó a Cataño cinco por cuatro la primera victoria para Igor González como dirigente así que gana el equipo bueno le cantaron el estrella ahí a Galínde se va al banco le tiró le hizo swing y está buscando por acá en el celular así que ese poncho a Galínde para el primer out de la entrada pero doctor para tantas pruebas va a tener que ir como a 20 laboratorios pues mire vaya al laboratorio avanzado Emanuel al laboratorio avanzado Emanuel si la mayoría de los resultados salen en 30 minutos o el mismo día aceptan planes médicos intuyendo mi salud dan servicio a domicilio y son los únicos con servicarro y amplio estacionamiento en el área norte ajá ya yo lo sabía y están frente a Supermass en Manate si usted los conoce pues claro y los tengo en el Facebook y para que sepan ahora también están frente a la cooperativa de Siala en www.siala.com Siala 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 ya presenta la pelota se impulsa el lanzamiento le tira y batió una línea la pelota es buena hacia el bosque central viene al frente al patrullero Michael Vega tiene la pelota se la pasa a Marrero en el campo corto está en primera Jonathan Reynoso con indiscutible su primero del partido y ahí está una de las consecuencias de ese out que le propinaron a Virillas entre tercera y la segunda porque ese batazo ahora de Reynoso pudo haber sido una potencial carrera que hubiera marcado ahí pero ahora se convierte entonces en situación de corredores en primera y segunda con dos retirados Manatí vuelve a la amenaza pero con dos retirados la línea corta que le daba tiempo a Virillas por su rapidez de llegar al plato tuvo que moverse al frente estaba bastante profundo Michael Vega por eso entendemos que no iba a tener ningún tipo de problema de Virillas marcar la la que pudo haber sido la primera carrera para el equipo de Manatí batea en esta ocasión Héctor Mercado el número 31 con el uniforme que es el primer base ateniense Ortiz a la goma el lanzamiento es bola Mercado también con otra gran campaña en el 2015 311 con 19 inatrapables en 61 turnos marcó 7 carreras empujó 12 y entre sus batazos conectó par de dobletes detrás de Héctor de Héctor Mercado viene Cristian Ríos está en el círculo de espera Cristian si le dan la oportunidad porque van dos out en esta primera entrada iniciándose el juego a través de Radio Atenas 1500 con el compañero Guayquique Carrión en la sala de controles el lanzamiento bola alto el lanzamiento veo mucho ofensiva en esta alineación del equipo de Vanatí vamos a ver si reaccionan como proyectado por el dirigente Gilo Avilés y su cuerpo de coaches el número 31 en la espalda de Mercado el primer base a la goma el zurdo presenta el lanzamiento le tira y levanta un fly de foul que está buscando el tercer base sigue persiguiendo la pelota la sigue persiguiendo imposible llegar la pelota está en las gradas buen esfuerzo del tercer base Claudio pero la pelota estaba fuera de su alcance allí por tercera base como indicamos Vegalta tiene una prácticamente una renovación en su cuerpo moticular ocho lanzadores nuevos entre ellos Orlando Alfonso que fue el ganador anoche en el partido allá frente a Manatí Luis Giannis Rivera y Luis Javier Ortiz que es este precisamente el que está lanzando esta noche ellos fortalecieron esa área del picheo que a juicio de la gerencia del equipo de Vegalta fue uno de los de las mayores debilidades que tenían adentro el lanzamiento se quitó rápido el bateador Héctor Mercado ellos renovaron y después tienen otras caras nuevas dentro de lo que es el jugador de todos los días Wicho Figueroa Edwin Díaz este muchacho Santos entiendo que también el receptor Gadiel Robles Gadiel Robles o sea que hubo una renovación de la plantilla de arriba abajo el surdo la goma el lanzamiento a Strike se lo cantaron se movió la vio pegada Mercado se movió pero de todas maneras el árbitro estaba muy pendiente le cantó al Strike como dicen por ahí en la parte negra del home play en la parte de Kunta Kinter como decía nuestro amigo Carlos Dávila saludos para Carlos saludos para él compañero productor Carlos Dávila vuelve a la caja de bateo el surdo buscando señales ya la tiene una forma peculiar de hacer el movimiento Ortiz el lanzamiento de Strike batea rolling de frente al primera base este tiene la pelota hochi va a pisar sin problemas en primera base se produce el out ese es el tercero de la entrada la sala de emergencias de Doctors cuenta con una nueva unidad de cuidado pediátrico diseñada especialmente para el público pediátrico nuestro personal especializado ofrece el cuidado de salud de los pequeñines que la familia se merecen sin carreras sin carreras y con un indiscutible se fue a la entrada para el equipo de Manatí recibe cero una completa el juego en cero Doctor's Center Hospital su centro hospitalario de su preferencia sala de emergencias farmacia radiología digital e invasiva sonografía general medicina nuclear cirugía general y vascular neurología y necología mamografía computadorizada y neumología entre otros servicio de cuidado pediátrico y tratamientos en el hogar para adultos Doctor's Center Hospital tu hospital familiar seis veintiuno treinta y tres veintidós y seis veintiuno treinta y tres setenta y nueve garantía de buen servicio con un firme compromiso con nuestras comunidades la cooperativa de ahorro y crédito en Manatí su cooperativa donde servirles nuestra visión la cooperativa de ahorro y crédito en Manatí más de sesenta años sirviendo a la comunidad ocho cinco cuatro veintiuno catorce con Manatí punto donde usted como socio es fondos asegurados por José hasta doscientos cincuenta mil dólares visítanos en www.tuhospitalfamiliar.com y conozca más sobre nuestros servicios especializados y modernas facilidades parte alta de la segunda entrada aquí en el estadio Pedro Román Melet de Manatí ambos equipos recibieron cero en su primera oportunidad ofensiva vienen los maceteros con Juan Eduardo Mata abriendo la tanda ofensiva les narra Ramón Meléndez gracias Manny Hernández bateador de turno Eduardo Mata el lanzamiento strike tirándole le hizo swing lanzamiento en curva de Giancarlo Vélez que está trabajando en la zona monticular recibió cero en su oportunidad de la primera entrada del equipo de los maceteros vienen por segunda ocasión a la caja de bateo con Eduardo Mata como siempre lleva el número 16 el lanzamiento retiro levanta un fly por el bosque de la izquierda moviéndose a terreno del central el patrullero captura la pelota ríos metiéndose ahí en el punto medio entre el bosque izquierdo y el bosque central se elimina mata y un auto para dónde vas si este es el plan que te da más te quedas con First Medical te quedas por su compromiso te quedas por su cobertura te quedas por sus beneficios te quedas es el plan que te da más te quedas te quedas con First Medical te quedas calidad y servicios protección que te da seguridad quédate con First Medical el plan que te da más yo yo me quedo con First Medical te quedas Jochi Pérez por poco le hace swim de todas maneras le cantaron el strike al veterano Jochi Pérez que está ahí en la caja de bateo con el número treinta y doce que es el uniforme veterano de muchas campañas el lanzamiento le tira y batea a Rolling de Faul hacia la banda de la derecha ahí está el coach de primera base que va a buscar la pelota está en la zona de seguridad con un auto leading aquí los maceteros al ataque frente a Giancarlo Vélez el lanzador del equipo de Manatí los maceteros ayer ganaron ocho carreras por tres allá en Vega Alta en el juego de apertura a la goma el derecho el lanzamiento huido de la zona del strike bastante alto bastante afuera se movió rápidamente Luis Morán el receptor José Santos está haciendo turno Jochi Pérez la pasada temporada batió para 224 con 13 en 58 4 anotadas y 14 empujadas el lanzamiento faul hacia la banda de la derecha va a la pelota first medical health plan el plan que te da más auspiciador del equipo de los atenienses de Manatí se acomoda Jochi a la goma el derecho presente el lanzamiento faul le está tirando pegado y está haciendo swing a todos esos lanzamientos pegados alando para su banda no deja nada que venga por ahí un veterano ya como Jochi que está siempre consciente de la zona del plato nuevamente se acomoda la caja de bateo buscando señales dan Carlos Vélez el lanzamiento de trivatea una línea que se mete en el guante del tercera base Carlos Galíndez y va moviéndose a terreno del campo corto se produce el out el segundo de la entrada el centro de diagnóstico y tratamiento en Manatí anuncia a todos que contarán con el servicio extendido en su sala de emergencias las 24 horas y como es costumbre el CDT de Manatí les brinda servicios de medicina general pediatría y ginecología sala de emergencia laboratorio y rayos X todos los días de 7 de la mañana hasta las 12 de la medianoche servicio de vacunación para pacientes de mi salud servicio de farmacia de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y ahora con minimarket certificados de salud y se aceptan todos los planes médicos y a todos los participantes de mi salud CDT de Manatí siempre cuidando de ti carretera número 2 Manatí con nuevas facilidades para servirte mejor 854-2292 bateador de turno José Santos le cantaron el strike ahí la información del CDT de Manatí siempre cuidando de ti número 29 en el uniforme de José Santos el receptor Vélez a la goma el lanzamiento bajito sobre el plato pero muy bajo y a Carlos Vélez la pasada campaña con los aterieses tuvo récord de una victoria a tres derrotas lanzó en 20 y dos tercios de entradas con una efectividad de 3.05 permitió siete carreras limpias en ese total de episodios lanzados ponchó a 31 bateadores así que pues una victoria tres derrotas para el lanzador derecho y a Carlos Vélez bola el lanzamiento para Santos la tercera tres bolas un strike la cuenta está de frente al derecho buscando señales el lanzamiento lo perdió la cuarta pelota y va a primera base con boleto gratis José Santos primer boleto que regala el derecho y a Carlos Vélez en este partido lo concede aquí en esta parte alta de la segunda entrada luego de dos retirados se presenta Víctor Claudio que es el tercera base y octavo en el line número 20 en el uniforme para Víctor Claudio se acomoda en la caja de bateo es el tercera base en la jornada del 2016 para el equipo de los maceteros de Vega Alta oye más que llegaron los libritos oye no me dio con pasar a la boletería pero voy a verificar más tardecito a ver si ya están allí strike se lo cantaron saludos saludos debe estar allí si cristian como siempre lalo está en la puerta rojas está en la amplificación local luis rojas el lanzamiento es boda luis rojas y vareta fernando ribera está en la pizarra son los mismos del año pasado eso es así el equipo de trabajo nuevamente regresa aquí en esta campaña con los atenienses de manatí obviamente aquí en nuestra transmisión radial mon meléndez y este su servidor manny hernández estaremos llevándoles todas las incidencias de esta temporada 2016 sigue bateando víctor claudio con corredor en primera base y dos out el inning a segunda entrada en su primera parte los maceteros atacando el lanzamiento al plato es bola fallando por poco ahí dos y dos debe decir ahí se pierden los dedos del oficial en el barro en el play ball del estadio es que la pizarra por lo menos en la conteo de bola strike y los out no estaba funcionando tampoco el número del bateador strike se lo cantaron ahora sí que tiene dos víctor claudio la pasada campaña batió para 300 exactos 24 imparables en 80 turnos anotó 16 carreras empujó 10 conectó par de dobles entre sus batazos así que lució muy bien con el equipo el lanzamiento de tri batea rolling lento por la segunda base se adelanta avilés dispara primera lo ponen out por la 43 claudio se elimina y tres out visite el instituto médico de la mujer en el doctor's center hospital donde encontrará el sistema de mamografía computadorizada para consultas comuníquese al 787 621 33 22 extensiones 33 00 o 1306 se fue la entrada para el equipo de los maceteros sin carrera sin indiscutible no hubo errores uno quedó en circulación dos en dos o entrada y media se ha jugado aquí en el Pedro Román Meléndez es el juego en cero la sala de emergencias de doctors de 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 Gracias. Compromiso con nuestras comunidades. La cooperativa de ahorro y crédito en Manatí. Su cooperativa. Donde servirles nuestra visión. La cooperativa de ahorro y crédito en Manatí. Más de 60 años sirviendo a la comunidad. 8, 5, 4, 22, 14. Con Manatí. Donde usted como socio es. El importante. Funtos asegurados por Joseg hasta 250 mil dólares. Bueno, vamos a la parte baja de la segunda entrada. Aquí en el estadio Pedro Román Meléndez. En Manatí la pizarra hasta el momento en cero. Entre maceteros y atenieses. Continúa Mon Meléndez. Gracias Manny Hernández. Vamos a la acción. Cristian Ríos, el patrullero de la izquierda. Número 5 en el uniforme. Está en la caja de bateo. Batea a la derecha en esta ocasión, Cristian. Información del Doctor Center Hospital. Tu hospital familiar en Manatí. Y el lanzamiento. Strike tirándole. Un poquitín afuera el lanzamiento. Tiró los brazos pero no pudo alcanzar la pelota. Cristian, que es el patrullero de la izquierda. Será seguido de Yadiel Fargas. El bateador designado. Los atenienses al ataque. La pizarra en cero. Ahí está de frente en la goma. Javier Ortiz. El lanzamiento. Retribatea hacia la banda de la derecha. La pelota es buena. Acerca de la raya de calce. Fue para segunda base y se detiene rápidamente. Buen corte de bola del patrullero de la derecha. Eduardo Mata dispara el cuadro. Y metió el freno ahí cuando dobló hacia la segunda base el corredor Cristian Ríos. Bien ejecutado ese bateo por parte de Cristian Ríos. Se fue hacia la banda contraria. Batazo hacia el derecho. Segundo inatrapable del equipo de los atelienses en este partido. Así que abren bien en esta parte baja del segundo episodio. Cuando ya di el Fargas. Otro jugador que se espera mucho de él en esta campaña. Bien a la ofensiva. Número 26 en el uniforme para Fargas. El zurdo chequea a Ríos. El lanzamiento es strike. Se lo cantaron a la esquinita. Estaba cogiendo bastante en primera base. Tiene que tener cuidado. Tiene un buen movimiento hacia la primera base. El zurdo Xavier Ortiz. Y tiene toda la visión ahí de frente. Porque él lanza dos zurdos. Dice el señor Ríos. No. No te arriesgue. No te arriesgue. Cristian Ríos. El zurdo. Está en la goba. Va para la primera. Movimiento como que tocó un timbrecito para primera. Yadier. En la pasada temporada. Abatió 281 con 16 en 57. Anotó 8. Empujó 13. Entre sus batazos conectó un cuadrangular y tres dobles. Tiene que batear con más fuerza. Y dio cinco honrones. Y lo avilé en la conferencia de prensa. Por lo menos cuatro. Serían buenos. Serían buenos. Seguro que sí. Una cuota aceptable. Farga tiene fuerza. Una copia de lo que fue en el pasado. El que está por allá por Utuado. El lanzamiento. Bola. El faraón del bate negro. El faraón del bate negro que se volvió loco bateando honrones. Aunque aquí Manatí también lo hizo. Sí, sí. Oye, que aunque era un muchacho fornido, así fuerte como lo es Farga, corría muy bien. Conectó unos cuantos triples en esa temporada o en el tiempo que estuvo con el equipo de Manatí. Ángel Boria. Ángel Boria. Tremendo bateador sin lugar a dudas y que repite este año con los montañeses dutuados. Así que un gran bateador sin lugar a dudas. Parece como el bateador designado del equipo. Se acomoda en la caja de bateo. Número 26 en el uniforme. Para Fargas. Bateador derecho. Disparo a primero. Se fue la pelota. Este va a correr bastante. A menos que no haya una regla de terreno. Va a llegar a tercera base. Y lo están impulsando a la goma. Lo están impulsando a la goma. Ramón Ávila y lo detiene ahora cuando viene el disparo rápido al cuadro. Movimiento rápido. A primera base no pudo manejar la pelota el inicialista. Definitivamente disparó errático por parte del lanzador. Estuvo insistiendo, insistiendo, insistiendo. Pero en el último momento la metió allá en el punto muerto. Allí en el área del bosque de la derecha. Y aprovechó para llegar hasta tercera en el corrido. Cristian Río. Así que la amenaza se acentúa por parte de los atenienses. Cuando no hay nadie retirado. A buscar señales. Ortiz con corredor en tercera base. Amenaza el equipo de Manatín. 90 pies del plato. La que pudiera ser la primera carrera. Bola afuera el lanzamiento. Dos bolas. Dos bolas. Y un strike la cuenta. Anoche estos dos equipos se midieron allá en el Papo Dávila. La victoria correspondió para los maceteros. Ocho carreras por tres. Con Orlando Alfonso obteniendo la victoria. Perdió Roberto Familia por los atenienses. Ahí está en la goma. El lanzamiento le tiró y faul de línea a la pelota. Hacia la banda de la derecha. Alfonso lanzó cinco entradas. Se conectaron par de indiscutibles. Permitió dos carreras. Una limpia con dos ponches. Un boleto gratis. Mientras que el derrotado Roberto Familia lanzó dos entradas. Permitió cinco imparables. Marcaron seis carreras. Todas limpias con dos boletos. Y un ponche. Prácticamente en la segunda entrada se abrió este partido. En favor de los maceteros. Con sencillo de Jochi Pérez. Trajo la primera anotación. Va una línea arriba de la cabeza del intermedista. Huicho Figueroa. La pelota se mete de hit en el bosque central. Viene para la goma. El corredor está marcando la carrera. Desde la tercera base. Cristian Ríos. Yadiel Fargas está en primera con Indiscutible. Y Banatí toma el comando del juego. Una carrera por cero. Bueno y responde el bate de Yadiel Fargas. Con ese imparable hacia el central derecho. Ahí de línea. Impulsando desde la tercera base a Cristian Ríos. Que había llegado allí. Mediante el error en el disparo del lanzador a la inicial. Así que marca los atenienses su primera carrera del juego. Toman el comando aquí. En la segunda entrada. Una carrera por cero. Luis Morán viene a la caja de bateo. El lanzamiento. Strike tirándole descolgado en el swing. Luis. Fue como un lanzamiento bajito. Primero strike en la cuenta. Saludos para Benji Ramírez Cadena. Que está en la sintonía. Como siempre. Vicealcalde de nuestra ciudad de Banatí. Pegadito al radio. Ahí escuchando las incidencias de este interesante choque. Saludos para él. El lanzamiento es bola. Y para el alcalde de este municipio. Juan Ovin Cruz. Tuvimos este pasado jueves en la conferencia de prensa del equipo de los atenienses del baloncesto superior. Que comienza precisamente el viernes próximo. Sí. Ahí estamos simultáneos ahí. Prácticamente contemporáneo. La liga superior de baloncesto y la federación de béisbol. Que de hecho el partido. Nosotros jugamos el viernes. El partido ha sido cambiado. Va a ser cambiado para el sábado. Tengo que constatar con Roque esa información. A la goma. El zurdo Ortiz chequeando a Fargas en primera base. El lanzamiento le tira de banto un fly de faula. Pelota va arriba del techo. Moral. Pasado año apenas 0-91. No tuvo muchos juegos. Obviamente participó en tres partidos. Pero este año ya se espera que esté a tiempo completo luego de su recuperación. El zurdo está en la goma. Está chequeando Ortiz. El lanzamiento es boda. Moral recibió un pelotazo en el cuello. Un pelotazo fortísimo. Uno de los juegos de pretemporada. En la Copa de Vega Baja precisamente. En la Copa de Vega Baja nosotros pensábamos que iba a ser de... Consecuencias mayores. Sí, con consecuencias mayores. Estuvo hospitalizado. Pero ya a los dos días estaba nuevamente metido en el parque. Bueno. Pero le dio un pelotazo que lo dejó tendido. El lanzamiento es bola afuera. Incluso se tuvo que activar una cadena de oración porque... Se temía por algo peor en ese momento. Sí, señor. Por tu me lo contaste. Nunca... Nunca le dio en el casco la pelota. Y sonó como si le hubiese dado en el casco. Yo estaba en ese juego allí. Se fue en el juego que decidía el campeón de la Copa, ¿verdad? Sí, contra el equipo. Contra Dorado. Contra Dorado. Contra Dorado. Ortiz a la goma. El lanzamiento le tiró y faul. Estaba moviéndose a segunda base. Fargas tiene que regresar. Pero a Dios gracias, ¿verdad? Que no fue nada serio y que está ahí... De lleno en la acción ahí Luis Morán. Jugador del cual se espera mucho este año. Y que pueda aportar con su ofensiva al equipo de los Ateneos. Así que esperemos pues que pueda rendir como rindió en su temporada. Antes de la temporada pasada se volvió loco bateando. Fue el campeón bate del equipo de Manatí. Ahí está en la goma el lanzamiento afuera. Esa es la cuarta y va a primera base con boleto gratis. El corredor Morán se va a primera base. A segunda se va a Fargas. Así que Manatí continúa con su amenaza aquí en el segundo episodio. Se trabajó muy bien ese boleto. Luis Morán se fajó ahí frente al zurdo Xavier Ortiz. Y Manatí ahora pues tiene corredores en primera y segunda sin out. Aquí en este segundo episodio. Cuando viene el noveno en la tanda Gilberto de Viles Jr. Y listo. El número 11 viene a la caja de bateo. Con dos corredores en circulación. Y una carrera marcada. Y hay juego en nuestra periferia. Aunque no esté en nuestra sección. Pero hay juego en Barceloneta. El Camus Arena se está visitando a los industriales esta noche. Allá en el José Ignacio Machado. En la tercera entrada ganaba Camus 3 por 0. A los industriales que esta noche. Tienen a su estrella máxima. José Ponce. Buscando convertirse en el tercer mejor bateador de indiscutibles de la historia. Está empate ahora mismo con Alejandro Huituito González. Con 834. Pero esta noche pues Ponce debuta en uniforme de los industriales y está buscando. Es imparable que lo coloque ahora como tercero de todos los tiempos en la historia del béisbol doblea. Disparo a segunda base no hay nada. Regresó allí el corredor. 834 indiscutibles. 834. Son muchos. A Ponce precisamente se le dedica... La temporada. La temporada. Muy contento estaba. Ayer no hubo acción por la lluvia, ¿no? Ayer en la goma. No se suspendió. El lanzamiento. Toca la pelota frente al lanzador. Este la tiene. Tiene que ir por primera. El disparo rápido a primera base. Y funcionó el sacrificio. Adelantan los corredores. Gilito se elimina. Ese es el primero de la entrada. Bueno, el toque a manos del lanzador de frente, pero se movieron rápidamente los corredores. No tenía otra opción. El lanzador tiró a primera base. Del uno al cuatro para los que anotan fue el sacrificio. Adelantando los corredores hasta tercera. Yadiel Fargas hasta segunda. Luis Moral. Nelson Vireya viene a la caja de bateo ahora. El zurdo. Ortiz a la goma. El lanzamiento. Bola. Afuera. Y Gilito muy sagazmente, pues, ejecuta el toque con el noveno en la tanda, obviamente. Y trae entonces a Vireya, que es el abridor con corredores en posición anotadora. Una bola no tiene strike. La cuenta del bateador Vireya será seguido de Edmil Feliberti. El paracorto. A la goma presenta el lanzamiento. Pegado. Se quitó rápidamente. La pelota estaba cerca de su rostro. El bateador Vireya. A un paseíto y se acomoda. El zurdo Ortiz nuevamente a buscar señales. Ya está presentando la pelota. El lanzamiento. Bola. Ha estado guay. El movimiento en el bullpen. Un lanzador allí, pero todavía no está soltando. Más bien haciendo un movimiento allá de calentamiento. Pero rápidamente va otro, el número 52. No tenemos roster de Vega Alta, ¿verdad, Manny? No, por lo menos no lo logré. Pero vamos a verificar si el compañero a nuestro lado, aquí a la derecha, nos puede informar. Bola es la cuarta para Vireya y va a primera base con su segunda base por bolas del partido. Hay tres atenienses en circulación. Así que se acentúa la amenaza del equipo de Manatí en esta segunda entrada. Tres atenienses a bordo con uno solo retirado. Y viene a batear Elvin Feliberti, el campo corto que tiene boleto gratis en la primera entrada. Feliberti es bateador derecho, no tiene turnos oficiales en la jornada. Irá su coach Ramón Avilés, Junior Avilés de coach en tercera base. Y en primera está Junito Caballero, que jugó bastante con el equipo de Manatí. Ortiz, Xavier Ortiz buscando señales para Feliberti. El lanzamiento es bola. Se ha tornado wild en su lanzamiento. En la primera entrada dio dos boletos de forma consecutiva. En esta entrada también tiene dos boletos, aunque no de forma consecutiva, pero se ha metido en problemas con el descontrol. Inclusive, con los corredores que están en circulación, tuvo que trabajar bastante. El árbitro, Gabriel Aponte. O sea, el oficial principal, Edwin Hernández, está en primera base. Y Juan Serrano, en esta ocasión cerca de la intermedia. Los oficiales para este choque. En la primera entrada hizo 23 lanzamientos, 9 en las horas de strike, 14 horas. O sea, que trabajó bastante el zurdo Luis Xavier Ortiz. El lanzamiento... El lanzamiento... El lanzamiento... ... ... Gracias. 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 Ay, 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 se la jugó con el Huicho Figueroa. Lo engañó por completo, lo tenía atrapado. Lo tenía atrapado, metió el guante. Hizo un movimiento y la pierna se la colocó por encima y pisó la almohadilla y llegó quieto allí. Dio el saltito de la cuica. Estaba detenido, esperando que Huicho lo tocara. Se salvó por, ¿cómo dicen? De Chiripa. De Chiripa. De Chiripa. Ay, ay, ay. Reynoso en la caja de bateo. El lanzamiento es... Bueno, la Reynoso conectó sencillo en su oportunidad de la primera entrada. Y no es fácil engañar a un jugador de la talla de Huicho Figueroa allí. Es increíble, ¿verdad? Y lo hizo de una forma magistral. Es un maestro de esos predios. Sí. El infil del campo corto, segunda y tercera base. El lanzamiento línea de faula hacia la banda de la derecha. Tragarse ese anzuelo no es fácil para Huicho. Pero lo hizo muy bien allí y logró burlarlo y llegó quieto allí a segunda. Pienso que Huicho se confió demasiado, ¿no? Eso ya lo tengo y... Sí. Y él estaba entregado. Él como que se entregó y cuando lo fue a tocar dio el saltito y cayó en la almohadilla. Desviándose un poquito, ¿verdad? De la almohadilla. Línea por el corto. Se metió en el guante. El disparo a segunda. Es quieto. En el campo corto, moviéndose Marrero. Se quedó con la pelota. El primero de la entrada. Visite el Instituto Médico de la Mujer en el Doctor's Center Hospital, donde encontrará el sistema de mamografía computadorizada. Para consultas, comuníquese al 787-621-3322, extensiones 3300 o 1306. Así que con un out Héctor Mercado viene a la caja de bateo. Una línea sin mucha fuerza esa que bateó por el campo corto, Reynoso. Y a las manos del campo corto también. El batazo por el bosque de la derecha. Va el patrullero corriéndose a la raya de cal. Sigue persiguiendo la pelota. Y llegó a la pelota. El patrullero mata en buena carrera. Prácticamente en la zona de seguridad se quedó con la pelota. Ahora, ese es el segundo out de la entrada. La sala de emergencias de Doctors cuenta con una nueva unidad de cuidado pediátrico diseñada especialmente para el público pediátrico. Nuestro personal especializado ofrece el cuidado de salud de los pequeñines que las familias se merecen. Cristian Ríos, que tiene indiscutible en la segunda entrada, se presenta a la caja de bateo. Información del CDT de Banatí, siempre cuidando de ti. Con sala de emergencias abierta al público 24 horas. El CDT de Banatí. Ríos ya tiene indiscutible en un turno, conectó sencillo en la segunda entrada y marcó carrera la única hasta el momento del conjunto de Banatí. El surdo, ortiza la goma, el lanzamiento, bola. Alto afuera el lanzamiento. ¡Gracias! 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 Número 5 en el uniforme. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora adelantan ambos corredores en posición de marcar Edwin Díaz y Eduardo Mata. Así que ahora se le complica más la entrada al derecho de Giancarlo Vélez. Pateador, Conchi Pérez, conectó una línea en tercera base, Galíndez en su primera oportunidad en el partido. Adelado la goma, Vélez está en problemas. Dos por uno a la pizarra, el lanzamiento strike tirándole. ¿De qué swing le hizo, Manny? Sí, un swing de verga. Un swing de verga, sin duda alguna, buscando llevar esa pelota allá al derecho. Donde dice, Doctor Center Hospital, bienvenido a la casa de los atenienses. Hospital familiar. Strike tirándole el segundo en otro swing violento. De paso estuvieron allí en la conferencia de prensa, representante del Doctor Center Hospital, en esa conferencia de los atenienses. Siendo uno de los principales auspiciadores aquí, junto a varias firmas cooperativas, la administración municipal. Así que agradecemos a todas esas firmas que se han unido este año. El lanzamiento strike, se lo cantaron el tercero para Jochi Pérez, se poncha y un out. Visite el Instituto Médico de la Mujer en el Doctor Center Hospital, donde encontrará el sistema de mamografía computadorizada. Para consultas, comuníquese al 787-621-3322, extensiones 3300 o 1306. Bateador de turno, José Santos, el receptor. El lanzamiento strike, se lo cantaron en control a la ruta del strike ahora. Yán Carlos Vélez, el cuadro está jugando al frente, buscando una posible jugada en el plato. Hay corredor en tercera, corredor en segunda. Díaz corre en tercera. Mata, corre en la intermedia. Santos en la caja de bateo, un strike, no tiene bola a la cuenta. Vélez a la coma, el lanzamiento strike tirándole. El segundo, medio arrepentido, y moviendo el bate bien largo ahí, porque el lanzamiento estaba rompiendo afuera. Víctor Claudio está haciendo turno. De lado Vélez, no cogen mucho los corredores. Ahí está en la coma, el derecho ya presenta el lanzamiento, es bola. Uy, los árbitros de las tribunas, obviamente. Trató de pellizcar esa esquirita, pero no pudo ahí. El principal aponte dijo que no. Tiene un par de ponches en el juego. El derecho, Jean Carlos Vélez. José Santos tiene un boleto gratis, lo recibió en la segunda entrada. Información del laboratorio avanzado, Emanuel Línea, que pasa cerca del guante, no puede detener la pelota, viene para la goma. El corredor, y se ha empatado el juego, y su además mata de correr a la goma, pero lo detuvieron. Así que marca carrera Edwin Díaz, dos carreras marcadas en esta entrada para los maceteros. Es una línea durísima que atacó el antesalista Galinde. De hecho, llegó a tener contacto con la pelota, pero como iba tan fuerte esa línea, pues le pegó ahí en el guante y se desvió hacia la banda del izquierdo, en la grama del izquierdo. Aprovechando para anotar desde la tercera base, Edwin Díaz, y hasta tercera se movió en la jugada Eduardo Mata. En la inicial entonces con sencillo impulsador José Santos, el partido se empata ahora a dos carreras aquí en el tope de la cuarta entrada. Víctor Claudio, el número 20, viene a la caja de bateo, información de Candle Cobb aquí en Manatee, en la comunidad California. Ahí está Candle Cobb. El lanzamiento, strike, se lo cantaron en curva hacia abajo. En el partido, Claudio lleva de 1-0, del 4 al 3, se eliminó en la segunda entrada. Hay corredores en las esquinas, los maceteros quieren más. El lanzamiento, el triba de Arrón y por segunda base entra Agilito, no puede, se fue la pelota debajo del guante. Viene otra para la goma y marca carrera. Eduardo Mata, tres carreras por dos, está dominando el equipo de los maceteros. Bueno, y sigue el bombardeo ofensivo aquí de los maceteros. En esta cuarta entrada, otro sencillo impulsador. Vamos a ver si le están dando ojitos o error. Vamos a ver, le están dando ojita ahora del anotador oficial. Dice que le está dando sencillo porque la ahogada, pues, Agilito tuvo que moverse. Y la pelota iba con fuerza, así que le están dando sencillo. Impulsando entonces la tercera carrera en la pierda de Eduardo Mata. Sigue la entrada con solamente un out y corredores ahora en primera y segunda. Vega Alta asume el comando, tres carreras por dos. Le han bateado cinco indiscutibles en esta entrada. Al lanzador Vélez, Javier Marrero está haciendo turno. Tres carreras por dos y quieren más. Tienen dos corredores en circulación con solamente un out. El lanzamiento de retriba de Arroyo y la pelota pasa de ahí. Está el bosque de la izquierda, viene para la goma. El corredor se detiene, falló la pelota. La va a buscar hacia demanda de correr al plato, pero se detiene y regresa. El corredor José Santos a tercera base. Hay tres corredores en circulación. Y esto parece que va a ser, o esto va a ser todo. Y ahí sale ya el dirigente Gilo Avilés. Dijo que ya era demasiada la situación para el derecho. Y a Carlos Vélez se lo lleva, viene el nuevo lanzador. En lo que llegue caliente vamos a estos mensajes. Pero doctor, para tantas pruebas voy a tener que ir como a 20 laboratorios. Pues mire, vaya al Laboratorio Avanzado Emanuel. Al Laboratorio Avanzado Emanuel. Sí, la mayoría de los resultados salen en 30 minutos o el mismo día. Ajá. Aceptan planes médicos, incluyendo mi salud. Dan servicio a domicilio y son los únicos con servicarro y amplio estacionamiento en el área norte. Ajá, que yo lo sabía. Y están frente a Supermás en Manate. Sí, ¿usted los conoce? Amigo, pues claro. Y los tengo en el Facebook. Mira, y para que sepan, ahora también están frente a la cooperativa de Ciales. Es en www.lacemab.com. Esta es la dirección. Y aquí tengo los teléfonos. Maratí, 854-5858. Es Ciales, 871-4255. Laboratorio Avanzado Emanuel. Dilo conmigo, nene. Dios con nosotros es la diferencia. La sala de emergencias de Doctors cuenta con una nueva unidad de cuidado pediátrico diseñada especialmente para el público pediátrico. Nuestro personal especializado ofrece el cuidado de salud de los pequeñines que la familia se merece. Doctors Center Hospital, su centro hospitalario de su preferencia. Sala de emergencias, farmacia, radiología digital e invasiva, sonografía general, medicina nuclear, cirugía general y vascular, neurología y necología, mamografía computadorizada y neumología, entre otros. Servicio de cuidado pediátrico y tratamientos en el hogar para adultos. Doctors Center Hospital, tu hospital familiar. 621-3322 y 621-3379. Bueno, nuevo lanzador por el equipo de los atenienses de Maratín. Se trata del derecho Wesley Ayala, que viene sustitución de Giancarlo Vélez, que lanzó tres y un tercio de entradas. Se enfrentó a 18 bateadores, le conectaron seis indiscutibles todos en esta cuarta entrada. No había permitido imparables en las primeras tres entradas y en esta cuarta, pues lamentablemente no las tuvo consigo. Le conectaron seis inatrapables, entre ellos un extra base. Pochoa, dos, regaló un boleto gratis, un pelotazo. Le han marcado hasta el momento tres carreras que son limpias, deja tres corredores a bordo que son de su responsabilidad y está perdiendo el partido. Obviamente no lo puede ganar. Así que sale del partido Giancarlo, viene ahora Wesley Ayala al montículo. Y es Michael Vega, el primer hombre a cual va a enfrentar Wesley. Ya presenta la pelota, el lanzamiento es boda. Afuera, el lanzamiento fue el día ya, la natural de Manatí, de allá de la comunidad de Boquillas. Está trabajando ahora, relevando a Giancarlo Vélez. Él se fue del partido en esta cuarta entrada. Deja tres corredores en circulación que de marcar van a su récord. ¡Gracias! Fortifying the gravity-defying, adventure-collecting, friend-connector. Fortifying the going places, off to the races, day-seizing you. You're strong, and we're here to help you stay that way. New Special K Nourish. Multi-grain flakes with quinoa, apples, almonds, and raspberries. New Special K Nourish. Fortify. Feliberty Avilés. A Mercado, el segundo y tercero de la entrada. Garantía de buen servicio, con un firme compromiso con nuestras comunidades. Oh, la cooperativa de ahorro y crédito en Manatí. Su cooperativa de servirles nuestra visión. La cooperativa de ahorro y crédito en Manatí. Más de 60 años sirviendo a la comunidad. 854-22-14. Go-Manatí. Donde usted como socio es el importante de... Fondos asegurados por COSEC hasta 250 mil dólares. El Instituto Médico de la Mujer les informa que la cuarta para el equipo de Vega Alta se fue con tres carreras. Conectaron seis indiscutibles sin error y doce quedaron esperando remolque. Se han jugado tres entradas y media y el equipo de los maceteros de Vega Alta está dominando tres carreras por dos. Visítanos en www.tuhospitalfamiliar.com y conozca más sobre nuestros servicios especializados y modernas facilidades. Fondos asegurados por COSEC. Fondos asegurados por COSEC. Fondos asegurados por COSEC. Quédate con First Medical, el plan que te da más. Yo, yo me quedo con First Medical. Te queda. Cuarta entrada en su parte baja Aquí en el estadio Pedro Román Beréndez En Manatí los maceteros Con un rally de tres carreras en el tope de esta entrada Han asumido el comando Ahora del desafío Tres carreras por dos sobre los ateniense Cuando viene Luis Morán a la ofensiva Y al micrófono Mon Meléndez Gracias Manny Hernández Vamos a la acción Luis Morán El receptor que lleva en el partido Boleto gratis Está en la caja de bateo Información del CDT de Manatí Siempre cuidando de ti Bola alto el lanzamiento Así que le cambia el panorama del juego Esta cuarta entrada Con tres carreras El equipo de los maceteros de Vega Alta Voltea la tortilla En el sartén ateniense La virazón macetera Sí señor Es bola el lanzamiento Equipo de Vega Alta Un equipo que ha mejorado su ofensiva también este año Como indicamos ya pues Con esas adicciones que tuvieron Pues se fortalecen Los bolas Un track la cuenta En Luis que se acomoda en la caja de bateo El receptor ateniense Presenta el lanzamiento Bola bien afuera La tercera De veinticuatro en el uniforme para Morán Logro Hacer un buen relevo ahí Para mantener ese juego Pegado ahí en el marcador Llegó la salvación Y por Feliberti Que es un guante seguro Uno El lanzamiento El lanzamiento de la tri Bateo una línea La pelota es buena Un cohete Lo que batea Morán ahí Por la segunda base Está en primera Con indiscutible Su primero del partido Tuvo que agacharse ahí El lanzador Del equipo de Vega Alta Porque pasó un rayo Por ahí cerca de él Una línea tendida Hacia el central Así que está en primera Luis Morán Con su primera Inatrapable del juego El sexto Que conectan los bates Atenienses A batearse presente En esta ocasión Gilberto Avilés Les informa First Medical El plan que te da más El zurdo La goma El lanzamiento Toca la pelota Viene el inicialista Va al receptor Tiene la pelota Dispara a primera Y lo pone en out Funcionó el sacrificio Se mueve a segunda base Luis Morán Hay un out El centro de diagnóstico Y tratamiento en Manatí Anuncia a todos Que contarán con el servicio Extendido En su sala de emergencias Las veinticuatro horas Y como es costumbre El CDT de Manatí Les brinda servicios De medicina general Pediatría Y ginecología Sala de emergencia Laboratorio Y rayos X Todos los días De siete de la mañana Hasta las doce De la medianoche Servicio de vacunación Para pacientes De mi salud Servicio de farmacia De lunes a viernes De ocho de la mañana A ocho de la noche Y ahora con mini market Certificados de salud Y se aceptan Todos los planes médicos Y a todos los participantes De mi salud CDT de Manatí Siempre cuidando de ti Carretera número dos Manatí Con nuevas facilidades Para servirte mejor Ocho cinco cuatro Veintidós Noventa y dos El bateador de turno Nelson Vireya Que tiene dos boletos Gratis en el juego Está en la caja de bateador Recibe la primera pelota mala Una bola no tiene Estrella cuenta Nelson Vireya El zurdo Ortiz Chequea el corredor En segunda base Se viró No hay nadie cubriendo Regresa Morán Allí a la intermedia El sacrificio De Gilito Avilés Para los que anotan Fue del dos Al cuatro Así que por segunda ocasión En el partido Gilito pues Ejecuta su sacrificio A la perfección Ahí Adelantando el corredor En esta ocasión Mucho mejor Que en el primero El primero fue a mano Del lanzador Pero Se pudo dar Y en esta ocasión Perfecto Tuvo que moverse El receptor Vino el primera base Y El AO Como dice Manny De dos al cuatro Disparo Muy bien Actuó el receptor Santos A la goma El lanzamiento Retrivate a Roling Por tercera base No puede La pelota está pasando De gita al bosque De la izquierda Detienen Sabiamente Al corredor Allí en la tercera base Cuando viene el disparo Rápido al cuadro Y está en primera Con indiscutible Virellas Muy sabiamente Lo detuvieron allí El coach de tercera Sabía que Ramón Avilés Muy sabiamente Porque sabía Que si se lo enviaba Para el plato Iba a ser prácticamente Puesto fuera allí Cómodamente No iba a haber dudas Y lo detienen En tercera Así que Manatí Ahora amenaza Con corredores En las esquinas Solamente un out Buscando el empate Aquí en esta entrada Los Atenienses Con Edwin Feliberty A la ofensiva Feliberty Una gran oportunidad De empatar La pizarra Con corredor En tercera base Ahí está En la goma El surdo Presenta El lanzamiento Alto El lanzamiento La primera Pelota mala Lleva de uno Nada Boleto gratis En la primera Y por la 43 En una relampagueante Doble matanza Se eliminó En la segunda entrada Información De cooperativa De ahorro Y crédito De Manatí Donde tú Como socio Ahora sería importante A la goma El surdo Chequea el corredor En primera base El lanzamiento Es bola Poco adentro Y bajo El lanzamiento Para Feliberty Saludos Para Víctor Pagán Que debe estar Por ahí Con su radiecito Me dijo Tengo el radio Ya con las baterías Cargaditas En esa En el ala Del centro Le cargó Las baterías Y dice Que ya está Pegadito Ahí a Radio Ateras A partir de esta noche Nuestro primer partido Aquí De esta temporada Es bola La tercera Para Feliberty Está enchufado Ahí de temprano Es un fiel seguidor Este es uno de los Fiel seguidores Sin lugar a duda Víctor Pagán Que viene aquí Y nos acompaña Y compartimos En los pasillos Aquí en el estadio Siempre Cumpleaños Como tres veces Es bola La cuarta Para Feliberty Que va a primera base Con boleto gratis Bueno Y se llena el tránsito Mi amigo deportista Se llena el tránsito De Atenienses Aquí en esta entrada Manatí Vuelve a acentuar Su amenaza Aquí en este episodio Con la tanda gruesa Y ahora viene el peligro Aquí a consumir Su turno ofensivo Carlos Galíndez Con tres corredores A bordo Galíndez Tiene doble En la pasada entrada En la tercera Anotó carrera Y se ponchó En su primera oportunidad Así que lleva De 2-1 En el partido Así que buena oportunidad Para Galíndez De producir aquí El empate Y la posible ventaja Del equipo Ateniense Bueno Ahí están Las esperanzas De los Atenienses Carlos Galíndez Obviamente Uno de sus Mejores jugadores Por mucho tiempo Tercera base Batea la zurda Batea la derecha Y gran bateador Ambas manos A veces uno batea Más a los derechos Que a los zurdos Yo pienso que Galíndez A la zurda Mejor que a los derechos Pero A los derechos Ha dado grandes batazos Aquí también Bueno Tuvo un turno En este juego Por el bosque de la izquierda De por poco La saca de línea El número 23 Ahí está Ortiz Javier Ortiz En la goma Presenta el lanzamiento Le tríbaté una línea Hacia el bosque De la izquierda La pelota es buena Viene para la goma El corredor Y está marcando Morán La carrera Que representa El empate Para el equipo De Manatí Está en primera Galíndez Impulsando Otra carrera más Bueno Produce Galíndez El empate Con ese sencillo Al izquierdo Marcando desde La tercera base Luis Morán Así que el juego Se convierte en uno nuevo Otra vez Empate a tres Cuando pide tiempo El Cano García Va caminando lentamente Cruzando la raya Va a conversar Con su lanzador La situación pues Parece indicar Que esto va a ser todo Va a venir un nuevo lanzador Por el equipo De los maceteros De Vega Alta Es lo que llega El nuevo tirador Y calienta Vamos a estos mensajes Visite el Instituto Médico De la Mujer En el Doctor's Center Hospital Donde encontrará El sistema de mamografía Computadorizada Para consultas Comuníquese al 787-621-3322 Extensiones 3300 O 1306 Pero Doctor Para tantas pruebas Va a tener que ir Como a 20 laboratorios Pues mire Vaya al laboratorio Avanzado Emanuel El laboratorio Avanzado Emanuel Si La mayoría de los resultados Salen en 30 minutos O el mismo día Aceptan planes médicos Incluyendo mi salud Dan servicio a domicilio Y son los únicos Con servicarro Y amplio estacionamiento En el área norte Ajá Que yo lo sabía Y están frente a Supermas En Manate Si Usted los conoce Fabio pues claro Y los tengo en el Facebook Mira y para que sepan Ahora también están Frente a la cooperativa De Ciales En www.laemab.com Esta es la dirección Y aquí tengo Los teléfonos Maratí 854-5858 Es Ciales 871-4255 Laboratorio Avanzado Emanuel Dilo conmigo nene Dios con nosotros En la diferencia Doctor's Center Hospital Su centro hospitalario De su preferencia Sala de emergencias Farmacia Radiología digital E invasiva Sonografía general Medicina nuclear Cirugía general Y vascular Neurología Y necología Mamografía computadorizada Y neumología Entre otros Servicio de cuidado pediátrico Y tratamientos En el hogar Para adultos Doctor's Center Hospital Tu hospital familiar 621-3322 Y 621-3379 Garantía de buen servicio Con un firme compromiso Con nuestras comunidades La cooperativa De ahorro y crédito En Manatí Cooperativa De servirles nuestra misión Cooperativa de ahorro y crédito En Manatí Más de 60 años Sirviendo a la comunidad 854-22-14 Para ti Puntos Donde usted Como socio Es El importante Fondos asegurados Por COSEC Hasta 250 mil dólares Lanzador por el equipo De los maceteros Nuevo lanzador Por el equipo De los maceteros De Vega Alta Se trata de Elionael Rivera Sustituye aquí En esta entrada A Luis Javier Ortiz Que sale del juego Las O3 Fortifying the gravity defying Adventure collecting Friend connector Fortifying the going places Off to the races Day seizing You You're strong And we're here To help you stay that way New Special K Nourish Multi-grain flakes With quinoa Apples Almonds And raspberries New Special K Nourish Fortify Cerca de ti En el barrio California El derecho Buscando señales Ya presenta la pelota Se impulsa El lanzamiento Strike Tirándole la rosa Y la pelota Está al frente Ahí del Homeplay Comunícate A Candle Cod Al 854 1620 O búscanos En Facebook Manatí es territorio Candle Cup Nuestro préstamo Es un Home Run En Candle Cup A buscar señales Nuevamente De lado La goma El lanzamiento Es bola Reynoso Pues Como indicamos Jugador de experiencia Profesional Que fue seleccionado Previo al comienzo De esta temporada Lo vimos jugar En Atillo En la Colisea Hace unas par De temporadas Atrás Y sin lugar a dudas Un gran bateador Así que Manatí en ese sentido Pues se Se equipa bien Con este jugador Bola Alto el lanzamiento Para el bateador Número 42 Famoso ese Ese complemento De Reynoso Galíndez Mercado Fargas Morán Deben de Deben de rendir Grandes dividendos Para este equipo Lo necesita El equipo De los atenienses De lado Rivera Buscando señales El lanzamiento De la tira Batió una línea La pelota Es buena Hacia la banda De la izquierda Detienen al corredor Rápidamente Mientras tanto Viré Marca la carrera Y toman el comando Del juego Los atenienses Cuatro carreras Por tres Bueno Lo habíamos indicado Y ahí Responde Reynoso Precisamente Con ese cañonazo De indiscutible Hacia la banda De izquierda Marcando desde La tercera base Nelson Virella La cuarta carrera De los atenienses Toman Asumen el comando Nuevamente El equipo de Manatí Ahora cuatro carreras Por tres Y como Indicamos Muy inteligentemente Nuevamente Ramón detiene allí En tercera Feliberti Sabía que no tenía La más mínima Posibilidad De marcar En esa jugada Con el disparo Rápido Que hizo allá El patrullero De la izquierda Una línea dura Y la pelota Le llegó rápidamente A las manos Al patrullero Robles Y Raudo Y Veloslo La depositó rápidamente Acá en el plato Si señor Tiene mercado A la caja de bateos El lanzamiento Strike Se lo cantaron Mercado en el partido Tiene Sin asistencia En la primera entrada Luego se eliminó Con un fly A mano del patrullero De la derecha Eduardo Mata Que se movió Bien allá En el bosque De la derecha Para dar el auto En esa ocasión Mercado El número 31 En el uniforme El lanzamiento Le tir y batea Hacia el bosque central El patrullero Está bien colocado Tiene la pelota Arranca para la goma El disparo Va a tercera Va al corredor Y lo cogieron Allí Inteligentemente El disparo El disparo fue a tercera base Había salido El corredor Pero no tenía Ninguna oportunidad Allí Galíndez Mientras tanto Marcó la carrera Es Bill Saliberti Que es la quinta Para el equipo De los atenienses Hay tres Visítanos en www.tuhospitalfamiliar.com Y conozca más Sobre nuestros servicios Especializados Y modernas facilidades Con tres carreras Y cuatro indiscutibles Se fue a la entrada Para el equipo De los atenienses Que dominan la acción Ahora Cinco carreras Por tres ¿Para dónde vas? ¿Y este es el plan Que te da más? First Medical Te quedas Te quedas Como First Medical Te quedas Por su compromiso Te quedas Por su gobertura Te quedas Por sus beneficios Te quedas Es el plan Que te da más Te quedas Te quedas Como First Medical Te quedas Calidad y servicios Inigual Protección que te da Seguridad Quédate con First Medical El plan que te da más Yo Yo me quedo Con First Medical Te quedas El Centro de Diagnóstico Minimarket Certificados de salud Y se aceptan Todos los planes médicos Y a todos los participantes De Mi Salud CDT de Manatí Siempre cuidando de ti Carretera número dos Manatí Con nuevas facilidades Para servirte mejor 854-2292 Bueno De acuerdo al itinerario De la Federación El próximo partido Como local De los Atenienses Es el viernes 26 de febrero Cuando reciben La visita De los lancheros De Cataño Pero pendientes Porque ese juego Pudiera ser cambiado Para el sábado 27 Yo creo que ya está cambiado Yo creo que sí Que ya está cambiado Pero Nos lo aclara Compañero Mon Meléndez Porque aquí hay juego De Valocesto Superior En el Coliseo Juan Obín Cruz Cuando Manatí El equipo superior De Valocesto Inaugura su temporada Así que de eso Vamos a estar hablando Durante el partido Vamos a la acción Aquí en el tope Del quinto Viene Vega Alta la ofensiva Gana los Atenienses 5 por 3 Les narra Mon Meléndez Gracias Manny Viene Huicho Figueroa A la caja de bateo El lanzamiento La tiene bateo Una línea de foul Profunda Por el bosque De la derecha Huicho Figueroa Que en el partido Ha fallado En par de ocasiones Del 1 al 3 Y batazo Por el bosque central A mano de Reynoso Un strike en la cuenta 5 carreras por 3 Dominando el equipo De Manatí Aquí En la primera parte De la quinta entrada Rivera la goma El lanzamiento De la triva De Arolin A mano de Wesley Este dispara Primera Y lo ponen Out por la vía Número 3 El primero de la entrada Un out Bueno Gabriel Robles Viene a la caja de bateo Robles Por segunda Por tercera ocasión La segunda ocasión Conectó sencillo Y marcó carreras Trabajando Wesley Allada El derecho Va a la goma El lanzamiento Bola La primera pelota Mala Viendo notas Por ahí Referente a los juegos El novato Wesley Se ha enfrentado A 3 bateadores O a 2 bateadores El lanzamiento Es boda Y vino En la entrada Anterior Y rápidamente Obligó A El bateador Michael Vega A batear para doble Matanza Y cerrar el inning Cuando se había revelado El equipo de Vega Alta Obviamente buscando señales El derecho Ya presenta la pelota Sin pulso El lanzamiento Es bola Conecta de cuadrangular Con Candle Cobb Con las mejores ofertas Sin préstamos Sácala del parque Con Candle Cobb A la goma Al derecho Ya presenta Wesley El lanzamiento Y Le daría No le daría Vamos a ver Le dio Aparente sí Le dio Ahí lo decreta el árbitro Tortó el bate Y es el segundo pelotazo Que le dan en el juego En esta ocasión Cerca de las extremidades Y ahí va Tito Stua Rápidamente A conversar Con Wesley Ayala Que es el lanzador De revista Parece que algo Vio también No le agrada Y va allí A conversar con él Para darle instrucciones De cómo trabajar En esta ocasión A Edwin Díaz Que es peligroso Bateador Ya Díaz Tiene en este partido Un doble En dos turnos Con una Con una marcada Así que Va allí Está conversando Todavía con el lanzador En la sección Del metro Como indicamos Mañana Hay partidos En Dorado Y en Cataño Mañana El equipo de Guaynabo Estará frente Al equipo de Dorado A las cuatro De la tarde Este partido De acuerdo Al itinerario Y Vega Baja En Cataño A las tres De la tarde Allá en el Perucho Cepeda En el norte Mañana El equipo De Florida Visita Autuado A las dos De la tarde Juego Iragural De los Montañeses Allá como local Así que Esos son los partidos De esta región Y en el noroeste Mañana Hay un solo partido Mayagüez En Aguado El Instituto Médico De la Mujer Les informa Que Edwin Díaz Viene a la caja De bateo El lanzamiento Bola Bajito al lanzamiento Para Edwin Que en el partido Tiene de 2-1 Tiene un doblete Y tiene carrera Marcada En esa entrada Fue la cuarta Entrada Donde el equipo De los maceteros Marcaron Sus tres carreras De este partido Están amenazando Tienen corredor En primera base Y en el plato Ahí en la caja De bateo Díaz Representa el empate El lanzamiento Del boda Se levanta El número 35 Y el número 45 Se está moviendo Ya hay un zurdo Calentando el brazo Allí en el bullpen Del equipo de Manatí Ante la situación Que está pasando En este momento Con corredor En la primera base Solamente un out Huelve y Ayala Está en la goma El lanzamiento De triba Tearrón Y por tercera base Entra Galinde Tiene por segunda Una oval Disparo A primera Y se completó La doble matanza Por la 543 El segundo Y tercero De la entrada Visite el Instituto Médico de la Mujer En el Doctor's Center Hospital Donde encontrará El sistema De mamografía Computadorizada Para consultas Comuníquese Al 787 621 3322 Extensiones 3300 O 1306 Se fue con cero La entrada Para el equipo De los baseteros La quinta En la pizarra De la cooperativa De ahorro De ahorro De ahorro Donde tú como socio En Manate Si ¿Usted los conoce? Pues claro Y los tengo en el Facebook Y para que sepan Ahora también están Frente a la cooperativa De Ciales En www.lasemaduel.com Esta es la dirección Y aquí tengo los teléfonos Manate 854 5858 Es Ciales 871 4255 Laboratorio Avanzado Emanuel Dilo conmigo nene Dios con nosotros En la diferencia Doctors Center Hospital Su centro hospitalario De su preferencia Sala de emergencias Farmacia Radiología digital E invasiva Sonografía general Medicina nuclear Cirugía general Y vascular Neurología Y necología Mamografía computadorizada Y neumología Entre otros Servicio de cuidado pediátrico Y tratamientos En el hogar Para adultos Doctors Center Hospital Tu hospital familiar 621-3322 Y 621-3379 Bueno vamos a la parte baja De la quinta entrada Viene el equipo De los atenienses A la ofensiva Con Cristian Ríos Abriendo la tanda ofensiva Ahora viene a batear A la zurda Frente al derecho Elio Rivera El lanzador Que entró en relevo Hay partidos Hasta ahora Los juegos Desarrollándose En esta noche En la carretera Mayagüez 4 San Sebastián 0 En la tercera entrada Eso es en el noroeste Mientras Cañasco Derrota 2 por 0 Aguadilla En la tercera entrada En la sección del este Río Grande Río Grande Río Grande 1 Fajardo 0 En la tercera entrada Detrás de ahí New Special K Nourish En la tercera entrada En la tercera entrada En la tercera entrada Cristian Ríos Cristian Ríos Paraá Cooperativa el batazo por el bosque de la izquierda cómodo para el patrullero Robles se coloca debajo de la pelota se produce el out el segundo de la entrada Gracias por ver el video Está regresando el bad boy que le fue a llevar agua al receptor que no quiso medicina, mucho menos agua a la goma presenta el lanzamiento y le iba a hacer su ingilito ese lanzamiento pero lo vio pegado lo dejó pasar y le cantaron bola el lanzamiento para Agilito Avilés información del Instituto Médico de la Mujer de Manatí bola el lanzamiento pegado por poco le da ese lanzamiento a Agilito Avilés va a primera base se está moviendo a la intermedia Luis Morán y todo esto luego de dos retirados porque había sacado los primeros dos prácticamente cómodos en esta entrada Elio Rivera sin embargo ahora pues sencillo de Luis Morán y boleto Agilito Avilés propician que Manatí lleve dos corredores a bordo y viene la tanda abridora con Nelson Virellas así que vamos a ver si Manatí puede aquí producir más porque eso es lo que quiere la fanaticada a ver más aquí más acción del equipo de los atenienses Información del laboratorio avanzado Emanuel Manatí le cantaron el primero a Virellas que se han basado en las tres ocasiones que ha ido a la caja de bateo dos por boleto y sencillo en la cuarta Rivera Elio Rivera la goma presenta el lanzamiento la triva de Arrón y de frente al paracorto entra Barrero la juega por segunda esforzado el corredor en la segunda base ese es el tercero de la entrada ¿Para dónde vas? Si este es el plan que te da más First Medical te queda te queda con First Medical te queda por su compromiso te queda por su cobertura te queda con sus beneficios te queda es el plan que te da más te queda con First Medical te queda calidad y servicio sin igual protección que te da seguridad quédate con First Medical el plan que te da más yo yo me quedo con First Medical te queda el resumen de la entrada se fue sin carreras y un indiscutible para el equipo de los atenienses que en cinco entradas están dominando en la pizarra del Doctor Center Hospital tu hospital familiar cinco carreras por tres el centro de diagnóstico y tratamiento en Manatí anuncia a todos que contará con el servicio extendido en su sala de emergencias las veinticuatro horas y como es costumbre el CDT de Manatí les brinda servicios de medicina general pediatría y ginecología sala de emergencia laboratorio en rayos X todos los días de siete de la mañana hasta las doce de la medianoche servicio de vacunación para pacientes de mi salud servicio de farmacia de lunes a viernes de ocho de la mañana a ocho de la noche y ahora con minimarket certificados de salud y se aceptan todos los planes médicos y a todos los participantes de mi salud CDT de Manatí siempre cuidando de ti carretera número dos Manatí con nuevas facilidades para servirte mejor ocho cinco cuatro veintidós noventa y dos Candle Cop con las mejores ofertas de préstamos y cuentas para ahorrarlas se encuentra en Candle Cop cerca de ti en el barrio California frente a la número dos nos puede comunicar al teléfono ocho cinco cuatro dieciséis veinte o nos buscas en Facebook Manatí es territorio Candle Cop nuestro préstamo es un Hong Ron Candle Cop en Manatí bueno con una cortesía de Candle Cop aquí en Manatí vamos a la parte alta de la sexta entrada vienen los más heteros de Vega Alta cuando pierden en la pizarra cinco carreras por tres ante los atenieses y continúa con ustedes Mon Menéndez gracias Manny Hernández Eduardo Mata viene a la caja de bateo el lanzamiento es bola información del laboratorio avanzado Emanuel en Manatí en el partido Mata tiene de dos uno tiene una carrera marcada que la marcó en la cuarta entrada allá en Atillo los montañeses rayaron tres en el tope del tercero y empatan la pizarra a tres allá en el Juan Carmelo Tito Rodríguez frente a los Tigres como es repíteme empate a tres Ustuado y Atillo allá en el Juan Carmelo Tito Rodríguez ganaban los Tigres tres por cero frente a los montañeses pero sin sacar la pelota del cuadro marcaron tres en el tope del tercero allá no iba a actuar verdad Manny no allá son juegos son variados son juegos alternados el lanzamiento es bola para Eduardo Mata detrás de Eduardo viene Jochi Pérez luego José Santos y le dan oportunidad Víctor Claudio la tanda ofensiva del equipo de los maceteros aquí en la sexta entrada y Camuy le gana cuatro por una barceloneta en el sexto episodio el lanzamiento bola Wesley Ayara tres bolas un strike la cuenta Wesley vino en rescate del iniciador Giancarlo Vélez que trabajó muy bien las primeras tres entradas pero se le cayó la casa encima en la cuarta cuando le marcaron tres con seis indiscutibles está de frente Wesley se impulsa el lanzamiento strike se lo cantaron tiene que regresar iba a primera conteo completo tres y dos tres bolas dos strike la cuenta y hablaban el dog out de Manatí esta noche antes de previo al partido con Tito Stuart y estábamos allí en un coloquio allí en una conversación con Ramón Tito y todos y me decían ellos que no empieza la derrota de anoche hubo unos puntos positivos el lanzamiento es bola y va a primera base con boleto gratis Eduardo Mata y esos puntos positivos que me señalaban Ramón y Tito Stuart mientras estábamos conversando allí en el dog out es que anoche a pesar de que perdió Manatí vieron unos puntos muy buenos y es que el grupo de lanzadores jóvenes luce muy bien y lucieron muy bien anoche tres lanzadores que vinieron en relevo Alejandro Viriel Héctor Ríos que es el hijo de Manteca Ríos que es lanzador también y el hijo de Tito Stuart Anthony Stuart que también lució muy bien me decían ellos que a pesar de que son novatos con inexperiencia en esta liga pero que se dieron anoche muy bien en el Montículo que lucieron con una una calma increíble en el Montículo y hicieron muy buen trabajo los tres y eso son buenas noticias porque Manatí presenta un cuerpo monticular de jóvenes que están demostrando que van a ser de gran ayuda para este equipo en esa rotación monticular y ahora pues vemos a Wesley Ayada que también ha lucido muy bien o sea se habla muy bien del picheo sobre todo con este núcleo de jugadores jóvenes que se integra el equipo si señor el que tuvo mala suerte ayer fue el profesional lanzador abrió familia que no pudo aguantar la ofensiva del equipo de los maceteros y me decía el apoderado Roque precisamente lo que tú indicas de que el trabajo de relevo las caras nuevas que tiene el equipo de Manatís era un gran trabajo así que mira va a ser todo para Wesley Ayada viene el nuevo lanzador en lo que conseguimos el nombre es grillazca el número 59 lanzador vamos a ver si es grillazca el nuevo lanzador mientras tanto vamos con Waikiki visite el Instituto Médico de la Mujer en el Doctors Center Hospital donde encontrará el sistema de mamografía computadorizada para consultas comuníquese al 787 621 3322 extensiones 3300 o 1306 la sala de emergencias de doctors cuenta con una nueva unidad de cuidado pediátrico diseñada especialmente para el público pediátrico nuestro personal especializado ofrece el cuidado de salud de los pequeñines que la familia se merece doctor's center hospital su centro hospitalario de su preferencia sala de emergencias farmacia radiología digital e invasiva sonografía general medicina nuclear cirugía general y vascular neurología y necología mamografía computadorizada y neumología entre otros servicio de cuidado pediátrico y tratamientos en el hogar para adultos doctor's center hospital tu hospital familiar 621 3322 y 621 3379 bueno nuevo lanzador por el equipo de los atelienses se trata del zurdo ángel grillazca que sustituye aquí en esta entrada a Wesley Ayala lanzó por espacio de un y un terzo de entrada se enfrentó a cinco bateadores no permitió imparables no ponchó un boleto gratis un pelotazo y deja un corredor en tránsito que es de su responsabilidad así que ahora grillazca bien aquí con la responsabilidad monticular y va a enfrentar a Jochi Pérez bateador zurdo que en el juego tiene línea por tercera y ponche en la cuarta entrada información del instituto médico de la mujer en Manate ahí está el zurdo en la coma presente el lanzamiento strike tirando determinó el swing con una mano de tan duro que le hizo ese swing a la pelota Jochi Pérez detrás de Jochi viene José Santos el receptor del equipo de Vega Alta corredor en primera base que lo es Juan Eduardo Mata recibió boleto gratis ahí está en la goma el lanzamiento es bola de hecho Wesley Ayala que está en récord está ganando el partido sí señor es un corredor en tránsito pero aún marcando carrera tiene la ventaja su favor sí señor batea Jochi el zurdo grillazca la goma presenta el lanzamiento strike tirándole le hizo swing grande a la pelota tiene intención de llevarla por la banda de la derecha ya la bien por esa banda Jochi Pérez y hoy no hay prácticamente casi nada de brisa ahí se puede apreciar en la fortifying the gravity defying friend connecting day seizing strong you new special k nourish multigrain flakes with quinoa apples almonds and raspberries new special k nourish fortify y anoche en camuimón aquello parecía una tormenta en el cheo lópez de camuí anoche si tú llegas a estar la verdad que si no el viento te quedas asombrado soplando fuerte para acá en la noche bola el lanzamiento y como tú sabrás el cheo lópez de camuí está prácticamente cerca del área de la playa es por eso y allí los batazos que conectaban hacia los jardines esas bolas estaban prácticamente moviéndose de lado a lado constantemente por la intensidad del viento que había anoche allá en camuí ¿vieron por el angular de ayer? no de hecho Will Dubergé conectó un batazo hacia el bosque de la derecha que en circunstancias normales hubiera sido honrón sin embargo en esa jugada la pelota se quedó prácticamente la aguantó el viento y se convirtió en un ajo pegado a la verra la capturó el patrullero de la derecha de Atillo lo que pasa es que allí el viento viene del Atlántico del Atlántico que batea para el río se detiene totalmente ahora por el bosque de la izquierda corre bien pero anoche contrario a eso toda la brisa venía hacia el plato y todo lo que se bateaba no importa para qué banda afuera se quedaba prácticamente adentro una cosa increíble anoche el lanzamiento Ronnie por la primera base la pelota pasa el bosque de la derecha viene Vireya al frente tiene la pelota y se acomoda en primera base Jochi Pérez con su primer indiscutible del partido bueno y Vega Alta aquí amenaza en esta entrada seriamente con corredores en primera y en segunda sin a otro y viene José Santos el receptor de los maceteros ahí se adelanta el receptor a conversar con el tirador surdo grillazca y Vega Alta un equipo que no se quita sin lugar a duda un equipo que sabe venir de atrás jugar la pelota agresiva ahí está el coach de tercera base dándole las instrucciones a Santos de como aquí venir a consumir este importante turno en esta entrada cabe la posibilidad de que se esté sacrificando correcto me imagino que Galinder que ha estado pendiente a las señales que Edwin le ha enviado a su bateador se va a quedar adentro ya está metido en la grama interior al igual que lo está haciendo el primera base mercado y ahora sale Gilo Avires el dirigente del equipo de los satelins a conversar con el lanzador grillazca tiene Santos y se provoca la reunión Avilés está reuniendo a todo el cuadro interior eso es así obviamente ante la situación que se presenta aquí pues el dirigente Gilo Avilés va al montículo a conversar con el lanzador allí reúne todo su cuadro para darle las instrucciones aquí una entrada importante porque Vega Alta vuelve a amenazar en este episodio buscando empatar el partido o tomar en su defecto la ventaja también mientras tanto vamos a estos mensajes con el compañero Guaikiki Carrió garantía de buen servicio con un firme compromiso con nuestras comunidades la cooperativa de ahorro y crédito en Manatí cooperativa de servirles nuestra visión cooperativa de ahorro y crédito en Manatí más de 70 años sirviendo a comunidad 854-22-14 en Manatí donde esté como socio es el importante fondos asegurados por Goseg hasta 250 mil dólares visítanos en www.tuospitalfamiliar.com y conozca más sobre nuestros servicios especializados y modernas facilidades para dónde vas y este es el plan que te da más te quedas te quedas como First Medical te quedas por su compromiso te quedas por su gobertura te quedas por sus beneficios te quedas es el plan que te da más te quedas te quedas como First Medical te quedas calidad y servicios sin igual protección que te da seguridad quédate con First Medical el plan que te da más yo yo me quedo con First Medical te quedas bueno le aplicaron la grúa a Ángel Grillasca se lo llevaron no pudo mantenerse en el montículo el dirigente Gilo Avilés trae a Doriel Escobar a lanzar aquí ahora frente al bateador de turno José Santos Grillasca se enfrentó un bateador le conectaron un indiscutible así que sale de juego Vega esta tiene dos corredores a bordo sin auto aquí en esta entrada y como indicamos Santos pudiera estar entonces optando por el sacrificio para tratar de adelantar esos corredores que representan precisamente o pudieran representar en posición anotadora las carreras del empate en este desafío recordándoles que Manatí entonces vuelve al terreno de juego el próximo sábado sábado 27 cuando recibimos la visita de los lancheros de Cataño nuestra antesala a las 7 y 30 el partido a las 8 de la noche bueno vamos a la acción viene a batear en esta ocasión José Santos Galinde está metido al frente se mete al frente en la grama el primer avance mercado ante la posibilidad del toque yo creo que bueno Gilito está bien retirado allá cuidando el corredor ahí está en la goma y había una jugada montada ahí entró el campo corto disparó rápido Doriel a segunda base pero estaba prevenido los oficiales se acomodan ahora en sus respectivas posiciones estaban no se habían acomodado ahora se mueve el de primera hacia segunda y el de segunda hacia la raya del tercero acomodándose en la caja de bateo también José Santos será seguido de Víctor Claudio no hay out dos corredores en circulación representan el empate para el equipo de los maceteros está de lado la goma Escobar chequea el corredor en la segunda base saca el pie regresa el corredor Gilito y va a cubrir Feriberti entró por la parte de atrás allí están montando una jugada y el cuadro interior de Manatí tratando de cortar momentáneamente la respiración del equipo de Vega José Santos cuadrado para tocar la pelota ya presenta la pelota el lanzamiento toca la pelota se quedó ahí encima de la raya la tiene el receptor dispara primera y se le escapó la pelota Gilito no pudo manejar la pelota allí en primera base hay error para Avilés que provoca tres corredores en circulación Manny bueno debe haber sacrificio y error en la jugada entiendo yo allá sacrificio y error correcto así que sacrificio y error en la jugada para el bateador José Santos se le cayó la pelota Gilito allí en la en la primera base que fue a cubrir y esto provoca que ahora se llene el tránsito de maceteros sin auto situación difícil para los atelienses Víctor Claudio viene a la caja de bateo sin auto situación difícil para el relevista Claudio en el partido tiene un indiscutible en dos ocasiones que ha ido a la caja de bateo está de lado la goma chequea el corredor en segunda base presenta el lanzamiento en curva es bola la primera pelota mala número 20 en el uniforme de Víctor Claudio será seguido de Javier Marrero en tercera base corre Eduardo Mata en segunda está Jochi Pérez en primera corre José Santos boleto gratis indiscutible y error de Avilés en primera base tienen un problema el picheo del equipo de Manatí que han usado tres lanzadores en esta entrada del lanzamiento de tribo bateo un fly hacia la banda de la derecha la tiene Vireya arranca para la goma el disparo va a segunda el disparo a tercera ahora se fue la pelota Carlitos Jalinde y no se mueve el corredor de tercera base parecía que iba a ser una jogada ahí encerrada pero perdió la pelota Galindes así que marca la carrera entonces Eduardo Mata la cuarta para el equipo de los maceteros refleja el sacrificio ahí para Claudio batazo del derecho y hasta tercera llega en el piso y corre el corredor desde la segunda base Jochi Pérez debe haber error no se si en el tiro correcto error del patrullero de la izquierda no el Corofman no el Corofman que hizo el relevo debe haber sido la segunda base la segunda base perdona el tiro de segunda por eso del campo corto correcto del Corofman que hizo el relevo y obviamente llega hasta segunda el corredor entonces en la jugada también allá José Santos el bateador Javier Marrero viene a la caja de bateo el lanzamiento strike tirándole y que iba a ser out allí en tercera base la pelota le dio en la punta del guante a Galíndez y aprovechó para llegar allí el corredor Jochi Pérez segunda se movió Santos está de lado Doriel buscando señales de lado la goma se despega en los corredores presenta la pelota el lanzamiento strike se lo cantaron inició el swing pero se detuvo pero de todas maneras el oficial que lo es en esta ocasión aquí trabajando Gabriel Aponte el oficial principal dijo que estaba ahí en la zona del strike el lanzamiento de toda forma esa carrera que marcó ahí mata va al récord de West y allá que todavía está o pudiera ser victorioso de cerrar aquí el lanzador Doriel Escobar y no permitir más libertades el lanzamiento al plato bola afuera el lanzamiento se movió rápidamente Morano evitar que la pelota pasara atrás así que en esta entrada hay par de errores uno de girito en la segunda en la inicial y ahora que comete el el campo corto en el tiro a la tercera base de lado y de tiempo el bateador se lo concede a Ponte el oficial principal canto señale de lado en la coma dice que no la señal acepta ahora Escobar natural de campo alegre presenta la pelota el lanzamiento la hace swing saca faul atrás la pelota rebota en la grada y va cerca de primera base viene a buscarla el inicialista mercado la saca de juego detrás de Javier viene Michael Vega los más heteros que marcaron tres carreras en la cuarta entrada los lanzamientos de Giancarlo Vélez llevan una aquí que va al récord de Wesley Ayala los atenienses marcaron una en la segunda una en la tercera y tres en la cuarta están ganando cinco carreras por cuatro el lanzamiento de la tri bate una línea hacia el bosque de la izquierda la pelota es faul peligroso ese batazo que pica cerca de la raya de cal por el bosque de la izquierda se metió en la marca de los 327 pies si picaba en zona buena no iba a haber duda de que se iba a empatar y se iban a ir arriba los moseteros en esa jugada de paso Doriel Escobar el pasado año tuvo una temporada de ensueño cuatro victorias sin derrotas 39 y un tercio de entradas lanzadas le marcaron 13 carreras todas limpias 2.98 su efectividad con 10 boletos gratis y ponchó a 20 contrarios una gran campaña para él 4 y 0 en la pasada temporada 2015 bueno el bateador de turno entra a la caja de bateos Javier Marrero ahí está Doriel de lado a la goma ya presenta la prota el lanzamiento bola bien afuera el lanzamiento para Marrero el campo corto en el partido tiene un indiscutible en dos ocasiones también tiene un ponche anoche se fue en el partido Javier Marrero de 4-3 con una anotada y una empujada tuvo una gran ofensiva en esa victoria de Vega Alto quienes batearon bien por Manatía ayer por Manatía anoche en la ofensiva Luis Morán de 4-1 con par de empujadas Yadiel Fargas de 4-1 y Elpi Ferriberti de 4-1 un fly por el bosque central el patrullero viene al frente no puede la pelota está sobre el terreno y va a marcar carrera el corredor desde tercera base marca la carrera Jochi Pérez empató el juego un gran esfuerzo de Reynoso oye que tu puedes correr mucho la pelota estaba ahí detrás del campo corto prácticamente no pudo llegar Feliberti mucho menos Ríos y el que le metió el pecho como decimos fue el guardabocas central de Reynoso pero no pudo la pelota le dio el guante y cayó al terreno y esa carrera que impulsa Javi Marrero en las piernas de Jochi Pérez es la quinta así que el juego vuelve y se empata aquí en esta sexta entrada el toma y dame se ha establecido entre maceteros y atenienses cuando se presenta Michael Vega a la caja de bateo los corredores en circulación ahora en la segunda base y en primera base respectivamente Santos y Javier Marrero adentro al lanzamiento para el bateador Michael Vega en el partido lleva de 3-0 inclusive bateó para doble play en la cuarta entrada frente a Wesley Ayala número 8 el uniforme para Michael Vega el patrullero central ahí está en la goma fortifying the gravity defying friend connecting de-seizing strong you new special K nourish multi-grain flakes with quinoa apples almonds and raspberries new special K nourish fortify K y y y y y y y y dos corredores en circulación para como el lanzamiento strike se lo cantaron con solamente una auto en esta entrada bueno una auto y dos carreras marcadas hacen por ramillete los maceteros tres en la cuarta llevan dos aquí en la sexta Escobar a la goma ya presenta el lanzamiento de triva de Arrón y a manos del lanzador se fue por segunda no pudo manejar la pelota el campo corto Avilés hay otro error más allí en segunda base parecía que tenía una doble matanza y no se puede consumar la doble matanza Manny error del lanzador Doriel Escobar se apresuró demasiado se desesperó en demasía y el tirador Doriel Escobar tenía una cómoda posible doble matanza pero cuando tiró a la intermedia el tiro fue abierto y no pudo capturar el intermedista Girito Avilés allí la pelota se internó en el punto muerto allí cerca de la grama del bosque central y anotó en carrera sin problemas José Santos hasta tercera llega entonces en la jugada Javier Marrero y está Michael Vega en primera los maceteros asumen el comando aquí en el sexto ahora seis carreras por cinco bueno y hay tres errores en esta entrada si se ha caído la defensa también ay 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 para colmo de males y que hasta tercera base se fue Marrero con el disparo a segunda y Michael Vega se quedó en primera base Luis Huicho Figueroa viene a la caja de bateo ahora el lanzamiento se fue el corredor va el disparo a segunda es quieto allí en segunda base vamos a ver si efectivamente va a ser robada para Michael Vega va a ser robada se fue a esta segunda base Michael Vega y Figueroa sigue en la caja de bateo ahora con la oportunidad de traer para la goma esas dos carreras que están en posición de marcar se ha caído la defensa del equipo de Manatí en esta entrada ahí está Doriel buscando señales ya presenta la pelota el lanzamiento es bola movió el bate pero el lanzamiento estaba fuera de la zona del strike las carreras de los maceteros han sido por ramilletes tres en la cuarta y llevan tres aquí en el sexto la bola un strike la cuenta despegándose los corredores Escobar se mueve el lanzamiento de tir y foul de línea cerca del banco del equipo de los atenienses va la pelota como que se quitó un lanzamiento un poco pegado encima pero el bate se quedó atrás un poco para Huicho Figueroa el intermediista la combinación de doble play del equipo de los maceteros Huicho Figueroa en segunda y Javier Marrero en el campo corto el lanzamiento le tira levanta un fly por el bosque central derecho el patrullero corriendo mucho sigue persiguiendo Jonathan llegó a la bola viene el disparo al cuadro y está marcando carrera desde la tercera base está marcando la carrera Javier Marrero la cuarta de esta entrada y hasta tercera llega en la jugada Michael Vega marca desde tercera Javier Marrero la séptima de los maceteros la cuarta de esta entrada hay que darle fly de sacrificio ahí a Huicho Figueroa impulsando en carrera la séptima de los maceteros que ahora dominan siete carreras por cinco han tomado el comando y despegándose el equipo de los maceteros de Vega Alta cuando viene la caja de bateo a Diel Robles que tiene par de pelotazos en el juego el lanzamiento es boda cambiando el panorama hicieron tres en la cuarta llevan cuatro en la sexta pero ayudado por la defensa del equipo de Vanity que ha cometido tres errores en esta entrada el lanzamiento un flycito de faula hacia la banda de la izquierda para el bateador Javier Robles que se la ha seguido de hoy en día si le dan oportunidad ay, ay, ay tiene que refinar esa defensa son aspectos bien importantes para unas aspiraciones de un campeonato la defensa tiene que mejorar es bola el lanzamiento para el bateador Robles en el partido dos pelotazos un sencillo a la goma al derecho el lanzamiento le triva tiene una línea la pelota pasa cerca del guante del lanzador se mete en el bosque central y aprovecha para marcar la carrera Michael Vega otra carrera más la número ocho para los maceteros la quinta de esta entrada rally grande que ha tenido Vega Arte en este episodio cinco carreras han marcado y ahí le conectó bien a ese batazo por el mismo medio Gadiel Robles que también se perfila como otro que va a ser dar mucho va a ser de mucha ayuda para este equipo de Vega Arte batea muy bien y tiene ya la experiencia en este beso y ha sido hasta el momento ha logrado producir muy bien se fue el corredor para el disparo a segunda base quieto en la segunda base cuando batea Edwin Díaz hay base robada para Robles que rápidamente se fue en carrera le tomó un brinco enorme ahí al lanzador Escobar que no lo cuidó y estaba en carrera en todo momento ahí Gadiel Robles producen el uniforme para Díaz que tiene un doble en tres oportunidades de lado el derecho chequeando el corredor en segunda base ya presenta la pelota el lanzamiento le tira y levanta un alto fly que está buscando el primera base mercado está persiguiendo la pelota y la captura ahí cerca del lanzador se produce el out el tercero de la entrada el centro de diagnóstico y tratamiento en Manatí anuncia a todos que contará con el servicio extendido en su sala de emergencias las 24 horas y como es costumbre el CDT de Manatí les brinda servicios de medicina general pediatría y ginecología sala de emergencia laboratorio y rayos X todos los días de 7 de la mañana hasta las 12 de la medianoche servicio de vacunación para pacientes de mi salud servicio de farmacia de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y ahora con mini market certificados de salud y se aceptan todos los planes médicos y a todos los participantes de mi salud CDT de Manatí siempre cuidando de ti carretera número 2 Manatí con nuevas facilidades para servirte mejor 854-2292 con 5 carreras 3 indiscutibles y 3 errores el equipo de los maceteros de Vega Alta han tomado el comando del partido están ganando 8 carreras por 5 a la altura de la sexta entrada 5 para Manatí 8 para los maceteros en la pizarra de la cooperativa de ahorro y crédito de Manatí visite el Instituto Médico de la Mujer en el Doctor's Center Hospital donde encontrará el sistema de mamografía computadorizada para consultas comuníquese al 787-621-3322 extensiones 3300 o 1306 pero no soy para tantas pruebas voy a tener que ir como a 20 laboratorios pues mire vaya al laboratorio avanzado de Manuel ¿al laboratorio avanzado de Manuel? si la mayoría de los resultados salen en 30 minutos o el mismo día aceptan planes médicos incluyendo mi salud gran servicio de domicilio y son los únicos con servicarro y amplio estacionamiento en el área norte ajá que yo lo sabía y están frente a Supermás en Manatí si usted los conoce a mí pues claro y los tengo en el Facebook y para que sepan ahora también están frente a la cooperativa de Ciales en www.lasemaba.com esta es la dirección y aquí tengo los teléfonos Manatí 854-5858 es Ciales 871-4255 Laboratorio Avanzado Emanuel dilo conmigo nene Dios con nosotros en la diferencia bueno vamos a la parte baja de la sexta entrada viene el equipo de los aterieses a la ofensiva abriendo la tanda la tanda alta la tanda gruesa del line up segundo, tercer y cuarto en ese orden Edwin Feliberti Carlos Galindes Jonathan Reynoso y si alguien de estos señores se envasa Héctor Mercado esa será la tanda que presenta el equipo de Manatí cuando los maceteros con un ramillete de cinco carreras en el tope de este mismo episodio se han ido arriba en el comando ocho carreras por cinco sobre los aterieses continúa con ustedes Mon Meléndez gracias Manny Hernández vamos a la acción Feliberti el paracorto viene a la caja de bateo el partido fallado en una ocasión tiene dos boletos con una carrera marcada Feliberti información del Instituto Médico de la Mujer en Manatí está en la goma el lanzamiento de Rivera es bola segundo lanzador utilizado por el dirigente Cano García comenzó Luis Javier Ortiz y el Lionel Rivera que vino en la cuarta entrada y es que está el récord ahora mismo si señor está ganando el partido lo está perdiendo Doriel Escobar roletazo de frente al intermediista la tiene Huicho dispara primera por la 43 el primer au de la entrada la sala de emergencias de Doctors cuenta con una nueva unidad de cuidado pediátrico diseñada especialmente para el público pediátrico nuestro personal especializado ofrece el cuidado de salud de los pequeñines que la familia se merece Carlos Galíndez es el hombre que se presenta a la caja de bateo en esta ocasión batea Galíndez a la zurda frente al bateador o al lanzador debo decir Rivera Elionel Elionael 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 este es Elionael Elionael pero para nosotros simplificarnos aquí le decimos Elion línea la pelota es buena hacia la banda de la derecha va a buscar la pelota la falla la recupera mata y no pasa de primera base Carlos Galíndez que tiene tres indiscutibles en el juego y sigue caliente como como terminó el año pasado las tomó este año nuevamente Carlos Galíndez así que dejó su bate allí en su casa tranquilito lo dejó allí cerquita y lo agarró y se lo trajo para acá y comenzó de nuevo a repartir palos en esta temporada Galíndez conectando ya su tercer parable de la noche cuando viene ahora el cuarto bate Jonathan Reynoso Reynoso tiene parte indiscutible también en el juego Reynoso se pone los ganchos de espada que no es fácil colocarse la zapatilla de un gran jugador como lo fue Espada que tuvo muy buena actuación en sus temporadas aquí Manatí línea la pelota es buena hacia la banda de la izquierda responde el equipo de Manatí rápidamente con dos indiscutibles de forma consecutiva de los bates de Galíndez y Reynoso salen dos líneas sólidas y se presenta la caja de bateos en esta ocasión Héctor Mercado la ofensiva es importante para este equipo en esta campaña necesita que ese bateo siga produciendo a pesar de que Vega Alta tuvo un rally grande Manatí quiere ahora venir de atrás nuevamente con otro rally y para ellos pues esa ofensiva es vital cuando viene ahora Héctor Mercado provoca que salga el dirigente de los maceteros allá al montículo está Caro García esto va a ser todo para el lanzador ribera viene el nuevo tirador en lo que llega y calienta. Vamos a mensajes. Doctor's Center Hospital, su centro hospitalario de su preferencia. Nuestros servicios especializados y modernas facilidades. Gracias por ver el video. 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 Para Morán. El número 24. La segunda pelota. No está avanzando nada cerca de las horas. Morán sabe que Morán. Está caliente esta noche con el madero. Bueno, vamos a ver. Desde la tercera base. Se enciende la máquina aquí en esta entrada. Ese boleto gratis. Y también para su equipo. Me ha dado dos boleto gratis. Y de forma consecutiva. Y de forma consecutiva. Después de ponchar a Cristian Ríos. Y de forma consecutiva. Y de forma consecutiva. Y de forma consecutiva. dos. Dos aos. Dos aos. Dos aos. En la pizarra de Candlecock. Dos aos. Dos aos. Dos aos. Dos aos. temporadas hornido bateador a la goma presenta el lanzamiento, le tira y levanta un alto fleque, está buscando al intermediario, también el primera base, está pidiendo huicho y captura la pelota se produce el out, el tercero de la entrada visítanos en www.tuospitalfamiliar.com y conozcan más sobre nuestros servicios especializados y modernas facilidades se fue la sexta para el equipo de Manatí con dos carreras tres indiscutibles, sin errores y tres se quedaron esperando remolques, seis completas en la pizarra de Candle Cup el juego Vega Alta ocho, Manatí siete para donde vas, este es el plan que te da más First Medical te queda como First Medical te queda por su compromiso te queda por su gobernura te queda por sus beneficios te queda es el plan que te da más te queda te queda como First Medical te queda calidad y servicio sin igual protección que te da seguridad quédate como es el digital el plan que te da más yo, yo me quedo con First Medical te queda el centro de diagnóstico y tratamiento en Manatí anuncia a todos que contará con el servicio extendido en su sala de emergencias las veinticuatro horas y como es costumbre el CDT de Manatí les brinda servicios de medicina general pediatría y ginecología sala de emergencia laboratorio y rayos X todos los días de siete de la mañana hasta las doce de la medianoche servicio de vacunación para pacientes de mi salud servicio de farmacia de lunes a viernes de ocho de la mañana a ocho de la noche y ahora con Mini Market certificados de salud y se aceptan todos los planes médicos y a todos los participantes de mi salud CDT de Manatí siempre cuidando de ti carretera número dos Manatí con nuevas facilidades para servirte mejor ocho cinco cuatro veintidós noventa y dos visite el instituto médico de la mujer en el Doctor's Center Hospital donde encontrará el sistema de mamografía computadorizada para consultas comuníquese al siete ocho siete seis veintiuno treinta y tres veintidós extensiones treinta y tres cero cero o trece cero seis pero la soy para tantas pruebas va a tener que ir como a veinte laboratorios pues mire vaya al laboratorio avanzado Emanuel al laboratorio avanzado Emanuel si la mayoría de los resultados salen en treinta minutos o el mismo día aceptan planes médicos incluyendo mi salud gran servicio de domicilio y son los únicos conservicarro y amplio estacionamiento en el área norte ajá que yo lo sabía y están frente a supermas en Manatee si usted los conoce a mí pues claro y los tengo en el Facebook mira y para que sepan ahora también están frente a la cooperativa de Ciales en www.la.com esta es la dirección y aquí tengo los teléfonos Manatee 854-5858 es Ciales 871-4255 laboratorio avanzado Emanuel dilo conmigo nene Dios con nosotros es la diferencia bueno vamos a la parte alta de la séptima entrada aquí en el estadio Pedro Román Meréndez de Manatee vienen los maceteros a la ofensiva frente al nuevo lanzador del equipo de los atelienses Johan Baez que viene enfrentarse a la tanda abridora Juan Eduardo Mata Jochi Pérez José Santos y el que se envasa Víctor Claudio el primer envío para Jochi Pérez es bola la primera una bola no tiene extra para Juan Eduardo Mata corregimos Jochi Pérez es el que está en el circo de espera de la cooperativa de ahorro y crédito de Manatee lanzamiento strike le canta en el primero para Mata 1 y 1 el conteo en el tope del séptimo gracias a Roque por todas sus atenciones aquí los refrigerios que nos hizo llegar también va ese lanzamiento adentro el próximo lanzamiento es la segunda pero Tamara 2 y 1 el conteo en Eduardo Mata Mata el derecho Paez en movimiento lanzamiento saca un flycito ahí que viene atacando el propio lanzador dice que es de él y se queda con la pelota para el primero de la entrada la sala de emergencias del doctor cuenta con una nueva unidad de cuidado pediátrico diseñada especialmente para el público pediátrico nuestro personal especializado ofrece el cuidado de salud de los pequeñines que la familia se merece con uno afuera Jochi Pérez se presenta a batear es el inicialista y sexto en la tanda ofensiva del equipo de Vega va a ese lado lanzamiento esquina afuera le encanta en el primero a Jochi Pérez las posiciones defensivas variaron aquí en esta entrada Manatí ahora presenta en segunda Joe Brian Ortiz entró por Gilito Avilés y en el central está Arnaldo Matos que entró por Jonathan Reynoso que salió por lesión en la pasada entrada lanzamiento foul contra la Maya la cuenta en Jochi Pérez en conteo de ponche cero golas y dos strikes en el círculo de espera de la cooperativa de ahorro y crédito de Manatí está José Santos que es receptor del equipo de los maceteros cuando ya estamos aproximándonos a la medianoche son las 11 y 30 básicamente pero un juego que se ha extendido por motivos de la inauguración estos primeros partidos obviamente en cada uno de los estadios donde se inaugura pues se van a extender un poco más foul el batazo contra la Maya sigue la cuenta en cero golas y dos strikes tope del séptimo los atenieses están perdiendo por el mínimo 8 por 7 ante el equipo de Vega al derecho Baez de frente ahí en comunicación con su receptor pide tiempo Jochi Pérez allí sale vuelve y se acomoda Baez nuevamente en comunicaciones con su receptor inicia su movimiento lanzamiento o la arrastrada la pelota se queda ahí pero no hay consecuencias el tránsito está limpio bateando Jochi Pérez el veteranísimo de mil campañas jugando para el equipo de su pueblo precisamente Vega Alta aunque ha visto acción en varios equipos de la pelota federativa entre ellos Camuy también San Sebastián pero regresó a donde él quería estar en su pueblo y ahí ha estado en las últimas temporadas Baez nuevamente de lado lanzamiento levanta un fly que va buscando el antezarista ahí moviéndose hacia el lado y finalmente Galíndez dando par de pasitos de cha-cha-cha se queda con la pelota para el segundo A de la entrada Doctor's Center Hospital su centro hospitalario de su preferencia sala de emergencias farmacia radiología digital e invasiva sonografía general medicina nuclear cirugía general y vascular neurología ginecología mamografía computadorizada y neumología entre otros servicio de cuidado pediátrico y tratamientos en el lugar para adultos Doctor's Center Hospital tu hospital familiar 621-3322 y 621-3379 José Santos es el receptor y séptimo en la tanda se presenta a batear aquí por los maceteros recibe el primer strike Santos en el partido de hoy lleva tiene hoy en el partido de 2-1 tiene un sacrificio también en el juego de hoy tiene una marca lanzamiento para él afuera que escuchen el público los árbitros de las gradas que están rápidamente haciendo la reclamación ahí lanzamiento que parecía haber coqueteado con la zona pero el oficial que lo es Gabriel Aponte dijo que no así que la cuenta liberada en 1-1 para José Santos prevenido en el círculo de espera por si le dan la oportunidad está Víctor Claudio Paez nuevamente con el lanzamiento descolgado le tiró ahí ese envío la cuenta para Santos es de una bola y dos strikes la entrada a punto de mate aquí en el tope del séptimo desde el estadio Pedro Robán Meléndez de Manatí el hogar de los atenienses pide tiempo el bateador ahí se sale vuelve y se posiciona ahí nuevamente el derecho va es en movimiento lanzamiento curva que rápidamente reacciona saca faul por el área de la tercera base sigue la cuenta en 1-2 recuerden el próximo sábado 27 de febrero nos visitan los lancheros de Cataño juego que estaba señalado para el viernes pero por motivo de la inauguración del baloncesto superior aquí anexo al estadio en el coliseo Juan Obin Cruz pues se movió para el sábado batazo hacia el izquierdo se mueve ahí el patrullero y la captura en carrera el patrullero de la izquierda fortifying the gravity defying adventure collecting friend connector fortifying the going places off to the races day seizing you you're strong and we're here to help you stay that way new special K Nourish multi-grain flakes with quinoa apples almonds and raspberries new special K Nourish fortify y ¿sí? Gracias. Gracias. ¿Cómo es eso? ¿Caki o gris? ¿Cómo lo es? Es como un color caki. A la goma. El derecho sea que el lanzamiento de triba tiene una línea. La pelota es buena hacia la banda de la derecha. Tiene Eduardo Mata, tiene la pelota, le devuelve al cuadro y está en primera base con Indiscutible. Es su primero del partido, Edwin Feliberti. Y los aterieses colocan en primera la potencial carrera del empate, la pierna de Feliberti y la tanda gruesa. Bateando aquí en este episodio, cuando viene ahora, el peligroso Carlos Galíndez, que siempre es una amenaza con su bate. Y aquí, precisamente Galíndez representa la potencial carrera de la ventaja para el equipo de Manatín. Y hoy está dulce, lleva tres Indiscutibles en el juego. Está caliente, está en la goma el derecho, ya presenta la pelota, el lanzamiento es bola. En la caja de bateo del Dr. Center Hospital, Carlos Galíndez. Y en el círculo de espera de la cooperativa de ahorro y crédito de Manatín, está Jonathan, bueno, está Namatos. Porque Jonathan Reynoso salió de juego lastimado. El lanzamiento es bola, y ojalá que esa elección no sea seria. Esperamos que no, porque necesita, ese es el cuarto bate del equipo de Manatín, que está sustituyendo a Espada, que también trabajó y que fue un tremendo fildeador, guante de oro del equipo de Manatín allá en el bosque central. Y en Reynoso están cifradas, muchas esperanzas para este año. Es bola, el lanzamiento se le escapa al receptor, pero no se mueve el corredor. Tendrán que trabajar bastante ahí en esa área, porque son desgarres que pues tienden a tomar tiempo, a recuperarse. Pero esperamos que ya para el próximo fin de semana esté disponible nuevamente. Reynoso es el cuarto bate, es el patrullero central, un buen brazo y buen fildeador. También es el hombre de fuerza del equipo, junto a Carlos Galíndez, Héctor Mercado. Bola el lanzamiento y se va a primera base. Entonces, Carlitos Galíndez, a segunda se está moviendo Edwin Feliberti. Y ahora Manatín coloca corredores en primera y en segunda, con solamente un out. Y viene a batear el peligroso, bueno, viene ahora Arnaldo Matos, que entró precisamente en sustitución de Jonathan Reynoso. Y Matos, pues, tiene la encomienda ahora aquí, de por lo menos traer esa potencia de carrera del empate. Matos es un muchacho de aquí, de Manatín, colegial, que ha estado un par de años por allá en colegio. Este año, pues, fue al colegio y regresó y firmó rápidamente con el equipo de Manatín. En uno de los juegos de práctica conectó un cuadrangular. Quiere decir esto que tiene fuerza también, aunque no es un jugador tan corpulento como Reynoso, como el mismo Fargas o Héctor Mercado, él tiene manos rápidas. Ahí está el derecho, o sea, Caragoma presente, el lanzamiento, se lo cantaron, lo dejó pasar. El bateador, Nan Matos, el número 54 en el uniforme detrás de él, Héctor Mercado en el círculo de espera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Manatín, donde tú como socio eres el importante. A la goma, ya presenta la pelota, el lanzamiento, bola, alto el lanzamiento, información de First Medical Heart Plan, el plan que te da más. Así que Manatín se vería las caras el fin de semana con Cataño. El sábado aquí y el próximo domingo 28 allá en el pelucho Cepeda. De lado, si acá chequea el corredor en segunda base, ya presenta el lanzamiento, strike tirándole, le hizo swing, como si estuviera ya en Cerro Bar jugando golf o en Río Grande. El dirigente, cochea en tercera base. Manteca Ríos, trabaja en primera. Feliberti, corriendo en la segunda base. Galinde corre en la inicial, con un out, el ponche a Nelson Virellas. Ya presenta la pelota, el derecho, el lanzamiento, bola. Alto el lanzamiento. Fue además de tirar a primera base, pero... Martilló, pero no disparó. El receptor Santos. Importante este turno para... Este jugador Matos, y de tratar de hacerse de esa almohadilla, de por lo menos mantener esa entrada, por lo menos con posibilidades. El lanzamiento, le tira el levanto un fly por tercera base, está persiguiendo al antesalista, va al campo corto, sigue Claudio, y captura la pelota. Se eliminan a Matos, hay dos out. Pero, Martín, para tantas pruebas, va a tener que ir como a 20 laboratorios. Vaya al laboratorio avanzado, Emanuel. El laboratorio avanzado, Emanuel. Sí, y la mayoría de los resultados salen en 30 minutos, o en el día de hoy. Ajá. Aceptan buenos médicos, incluyendo mi salud. ¿Qué? Dan servicio a domicilio, y son los únicos con servicarro y amplio estacionamiento en el área norte. Ajá, ya ya lo sabía. Y están frente a Supermás, en Manate. Sí, ¿usted los conoce? Hombre, pues claro, y los tengo en el fuego. Mira, y para que sepan, ahora también están frente a la cooperativa de Siala. Y en www.lacemado.com, esta es la dirección. Y aquí tengo los teléfonos. Van a ti, 854-5858. Siala, 871-4255. Laboratorio avanzado, Emanuel. Dilo conmigo, nene. Dios con nosotros es la diferencia. Dios con nosotros es la diferencia, batea Héctor Mercado. Derecho ociaca, buscando señales. Ya presenta la pelota, el lanzamiento, le tiene batea a Roling por la primera base foul. Mercado esta noche tiene, en el partido de 3-1, tiene un fly de sacrificio, tiene par de carreras empujadas. Así que viene aquí un importante turno, tratando de producir para la causa de los atenenses, que están ahí pegaditos en el marcador. En la pizarra, Candelco, pierden 8 carreras por 7. Se acomoda nuevamente Mercado en la caja de bateo, extinguiéndose poco a poco las posibilidades del equipo de Madrid, pero está Héctor Mercado en la caja de bateo, que es un gran bateador. La caja de bateo del Dr. Central Hospital. A la goma, ya presenta el lanzamiento, le tira y batea un fly de foul. Por la banda equivocada se fue ahora para la grada del izquierdo. En el círculo de espera de la cooperativa de ahorro y crédito de Manatí, está Cristian Ríos, dime Manny. Tratando de ponchar esa pelota para la banda contraria, muy sabiamente ahí Héctor Mercado. Buscando ese batazo productivo aquí para el equipo de Manatí. Adelado la goma, se haga las cosas con calma, no tiene problemas, el bullpen está activo. Con un derecho ya presenta el lanzamiento, foul de línea, la pelota viene atrás. Aunque no está trabajando, vemos allá un jugador, arriba de la loma. Presto a entrar a acción. A poner su brazo en condición. Si acá vino en la sexta entrada. Está en la goma, ya presenta el lanzamiento, le tira y batea una línea de foul hacia la banda de la derecha. La línea corta ya hacia la banda de la derecha. Estuvo cerca. Sí. Pero no, no cayó en el terreno bueno. Mercado en el partido tiene un indiscutible en cuatro ocasiones. Bueno, ofensiva del equipo de Manatí esta noche. Pero los errores, prácticamente. Le han pasado factura, ¿no? Sí, sencillamente. Le han pasado factura los errores hasta el momento. El lanzamiento bola. Se fue bien afuera el receptor en esta ocasión. A ver si engañaban ahí al bateador, pero no, no señor, estaba muy pendiente. El bateador, Héctor Mercado. Información del doctor Sentes Hospital, tu hospital familiar. Está en la goma, así acá presente. El lanzamiento, el retriba de una línea hacia la banda de la izquierda. El patrullero se está moviendo y captura la pelota. Moviéndose al frente, el patrullero de la izquierda, Robles. Se elimina, Héctor Mercado. La sala de emergencias de Héctor cuenta con una nueva unidad de cuidado pediátrico diseñada especialmente para el público pediátrico. Nuestro personal especializado ofrece el cuidado de salud de los pequeñines que la familia se merece. Sin carrera, sí, con un indiscutible, se fue la séptima entrada para el equipo de Manatí en la pizarra de Candlecó. Que batea de honrón con sus préstamos y sus ofertas el juego Manatí 7, Vega Alta 8. Doctor's Central Hospital, su centro hospitalario de su preferencia, sala de emergencias, farmacia, radiología digital e invasiva, sonografía general, medicina nuclear, cirugía general y vascular, neurología, ginecología, mamografía computadorizada y neumología, entre otros, servicio de cuidado pediátrico y tratamientos en lugar para adultos. Doctor's Central Hospital, tu hospital familiar, 621-3322 y 621-3379. Garantía de buen servicio con un firme compromiso con nuestras comunidades. Oh, la cooperativa de ahorro y crédito en Manatí. Cooperativa de servirles nuestra visión. Cooperativa de ahorro y crédito en Manatí. Y más de 70 años sirviendo a la comunidad. 854-2214 Go para ti. Pero lo triste como un sojo es el importante de... Fondos asegurados por José hasta 250 mil dólares. Bueno, va a continuar la acción Víctor Claudio, el tercer avance se presenta a la caja de bateos en esta ocasión. Será seguido de Javier Marrero y Michael Vega, la tanda ofensiva que presenta el equipo de los maceteros de Begal está abriendo el octavo inning. Información del laboratorio avanzado. Emanuel, Dios con nosotros es la diferencia. Va, es a la goma. El lanzamiento es... Bola. Parecía que estaba en la zona del estrés que se lanzamiento, pero el oficial dice que no. Aponte que no estaba mordiendo la esquinita fuera del plato. En la caja de bateos en la caja de bateos del Dr. Central Hospital. Víctor Claudio y en el círculo de espera de la cooperativa de ahorro y crédito de Manatí está Javier Marrero. La tanda baja de la alineación aquí en este octavo episodio. Que no lo puede perder. Joan Baez, el relevista. Va a la goma. El lanzamiento es strike. Se lo cantaron. Por toda la goma. El lanzamiento de el lanzador Joan Baez que es el quinto que utiliza el dirigente de Gilberto Aviles que comenzó y en Carlos Vélez. A la goma al derecho presente. El lanzamiento es Bola. Hueli Ayala, Ángel Grillazca, Doriel Escobar y Joan Baez. Hasta ahora está perdiendo Escobar. Escobar que fue víctima de los errores. En esa entrada se cometieron tres errores a la defensa. Strike se lo cantaron. El segundo. Ahora el número 20, Víctor Claudio. El partido tiene un indiscutible en dos ocasiones. También tiene un fly de sacrificio con una carrera impulsada que eso fue en la sexta entrada donde los maceteros marcaron cinco carreras adentro y lo perdió. Va a primera base con boleto gratis Víctor Claudio. Que Vega Alta abre bien esta octava con un boleto para Claudio buscando los maceteros una carrerita que los ponga más cómodos en el marcador. un juego que está al momento por el mínimo en las entradas de cierre pues siempre un dirigente busca poner el juego más cómodo y obligar a que el equipo contrario pues en vez de jugar para una tenga que jugar para dos o más es más difícil todavía. Aquí en esta entrada viene ahora Javi Marrero el noveno en la santa. Pateador de turno Javier Marrero información del Instituto Médico de la Mujer en Vanatí en el círculo de espera de la cooperativa de ahorro y crédito de Vanatí entra Michael Vega. Número dos ahí está en la goma Joan Baez el lanzamiento strike se lo cantaron estaba cuadrado para tocar la pelota retiró el bate y de todas maneras la pelota cayó en la zona del strike el primero información de Expo Dealer aquí en Vanatí ocho carreras por siete en la pizarra de Candle Cobb un strike no tiene bola a la cuenta Galinde sigue al frente por tercera base ante la posibilidad del toque ya está en la goma Baez presenta el lanzamiento toca la pelota va a buscar la de receptor va a comer sort de 你说 bueno pues a la... Gracias. Gracias. La segunda base entró por Gilito Avilés a cuidar, a pegarle un poco al corredor. Tiene que hacerlo. No le dé, le quite un par de pasos, porque esa va a pesar. Ahí está Báez, Joan Báez, buscando señales. Chequeando el corredor en segunda base, lanzamiento, retriba a Terroni, de frente a Feliberti. Entra Feliberti, dispara primera. Lo ponen out, el segundo de la entrada se fue a esta tercera base, el corredor Víctor Claudio Aidosado. ¿Para dónde vas? ¿Y eches el plan que te lavas? Feliberti, te quedas, te quedas, offers medical, te quedas, por su compromiso, te quedas, por su cobertura, te quedas, por sus beneficios, te quedas, es el plan que te da más, te quedas, te quedas, offers medical, te quedas, calidad y servicios inigual, protección que te da seguridad, quédate con offers medical, es la que te da más. Yo, yo me quedo con offers medical, te quedas. Wicho Figueroa, viene a la caja de bateo, el lanzamiento es TREC, se lo cantaron el primero. En el partido, Wicho tiene uno, dos, tres, y Flai de sacrificio, de tres cero. Para el intermediista, Wicho Figueroa, número tres, en el uniforme, información de la cooperativa de ahorro y crédito de Manatí. El lanzamiento, bola, afuera, se movió rápidamente Morán, para evitar que la pelota pase atrás. En el círculo de espera de la cooperativa de ahorro y crédito de Manatí, se encuentra Zadiel Robles, o Gadiel Robles, si le dan oportunidad. Hay dos outs en este inning, pero amenaza al equipo de los maceteros con corredor. En la tercera base, el lanzamiento del plato, retriba que una línea hacia la banda de la izquierda, faul el batazo. Por la banda equivocada, Wicho Figueroa. El intermediista, 700 indiscutibles en la pelota profesional de Puerto Rico. Un hombre que se había retirado, y para que llegara a los 700, el dirigente de Pat Kelly lo activó, oye, lo conectó rápidamente. Brilló, sin duda alguna, en el baseball profesional. El lanzamiento le tiró y batió una línea de faul, en esta ocasión, hacia la banda de la derecha. Y ahora, pues, se muestra muy emocionado de estar en el equipo de su pueblo. También habla de la posibilidad de estar al frente de la pelota profesional con Mayagüez. Por lo menos estar allá en alguna posición futura de... Él estaba como coach. Como coach, correcto. Y cuando estaba de coach, se había retirado y con homenaje y todo, regresó. Regresó. El lanzamiento, faul. Y regresó. Y Huichu yo creo que tenía la oportunidad de jugar y brillar en el baseball de la Grandes Ligas, pero hay jugadores que no tienen mucha suerte. Con estar 700 indiscutibles en la pelota de Puerto Rico no es fácil. No es fácil. El número 3. Natural de Vega Alta. Así que está buscando también, pues, retirarse en su pueblo. El lanzamiento al plato, la tira y batea hacia la banda de la derecha. Mireya viene al frente y no puede. La pelota picó. Sin fuerza ese batazo. Y marca la carrera. Víctor Claudio, la número 9 para los maceteros. Y Huichu, pues, están ahí los fanáticos celebrando porque es el primer imparable que conectan un uniforme de ellos. ¿Sí? No lo había podido hacer anoche. Y hoy, en el segundo partido de esta temporada, con el uniforme de los maceteros, produce el imparable y en un momento importante porque ahora trae esa carrera que aumenta la ventaja 9 por 7 para el equipo de Vega. Vienes a 10 robles a la caja de bateos. A 10 robles. El número 6, en el uniforme, y tanto estuvo fajándose ahí con el lanzador hasta que le dio la línea. Como todo un veterano. Se la dejó caer ahí como un paracaídas. Estaba bastante profundo. Para Huichu, el filiador del bosque de la derecha. Un globito ahí detrás de la segunda base. Se la dejó ahí entre los dos, entre el segunda y el bosque de la derecha. Vamos a ver cómo se faja ahora con Robles para evitar que siga la producción del equipo de los maceteros, Joan Baez. Chequea el corredor en la primera base. Ya presenta la pelota en lanzamiento. Foul le hizo swing a la pelota, sacando Foul, que queda la pelota cerca del receptor Morán, que la va a buscar en este momento. La saca de juego. El oficiar Aponte envía pelota nueva. Así que ahora los atenientes tendrán que hacer el esfuerzo aún mayor para tratar de remontar esa desventaja que es de dos. En la postrimería de este partido. Estamos ya en el octavo. Todavía le quedan dos oportunidades más al equipo ateniense. El lanzamiento al plato de bola. Se fue el corredor. Y no hay disparo. A la segunda base. Se la robó sin problemas allí. Impunemente. Sí señor. No hubo el disparo. A la segunda base del receptor Morán. Va a ir cogiendo las cosas con mucha calma. Parece el relevista. El lanzamiento retriba de una línea. Entra el paracorto. No puede. Viene para la goma el corredor. Viene con el disparo al cuadro y marca otra carrera más. El equipo de los maceteros. Ya son diez. La pizarra se está abriendo. La pizarra de Candle Cobb en favor del equipo de los maceteros. Y la importancia de esa base robada de Huichu. Como todo un veterano que es. Preparó la escena para que entonces Robles lo trayera al plato sin problemas. Con la décima carrera del Vega Alta. Y amplían a la ventaja ahora. Amplían. Ese marcador. Ventaja de tres. Sobre los atenienses. Que tendrán que hacer un esfuerzo aún mayor. Según vayan anotando carreras. Se sigue abriendo la brecha. En contra de los atenienses. El nuevo lanzador. Viene a hacerse cargo. El nuevo tirador por el equipo de los atenienses. Vamos a estos mensajes. El centro de diagnóstico y tratamiento en la T. Anuncia a todos que contará con el servicio extendido. En su sala de emergencias las veinticuatro horas. Y como es costumbre. El CDT de Manatí. Les brinda servicios de medicina general. Pediatría y ginecología. Sala de emergencia. Laboratorio en rayos X todos los días. De siete de la mañana hasta las doce de la medianoche. Servicio de vacunación para pacientes de mi salud. Servicio de farmacia. De lunes a viernes de ocho de la mañana a ocho de la noche. Y ahora con mini market. Certificados de salud. Y se aceptan todos los planes médicos. Y a todos los participantes de Mi Salud. CDT de Manatí. Siempre cuidando de ti. Carretera 12 Manatí. Con nuevas facilidades para servirte mejor. Ocho cinco cuatro veintidós noventa y dos. Visite el Instituto Médico de la Mujer en el Dr. Sender Hospital. Donde encontrará el sistema de mamografía computadorizada. Para consultas comuníquese al 787-621-3322. Extensiones 3300 o 1306. La sala de emergencias de Jopters cuenta con una nueva unidad de cuidado pediátrico diseñada especialmente para el público pediátrico. Nuestro personal especializado ofrece el cuidado de salud de los pequeñines que la familia se merece. Doctor's Central Hospital. 621-3322 y 621-3379. Bueno, vamos a la acción, Manny Hernández. Hay nuevo lanzador por el equipo de Manatí. Ángel Ayala. Sustituye a Johan Baez. Hizo un buen trabajo en la pasada entrada, pero en esta se le cayó la casa encima también. Y le han marcado dos carreras. Todavía deja un corredor en tránsito que es de su responsabilidad. Trabajó por el paso de uno y dos tercios de entradas en total. El derecho a Ayala. Balagoma presenta el lanzamiento de tir y faul. El batazo hacia la banda de la izquierda. Tira durísimo. Ayala lo vimos practicar. De hecho, estuvo con el equipo de Vega Baja practicando, pero como primera base. Y vino a Manatí, que entonces hace el equipo como lanzador. Ayala también es de los profesionales, ¿no? De los elegibles. De los elegibles. Número 51 en el uniforme. De ese amplio listado de jugadores que sometieron su solicitud. Cerca de 130, 140. Ahí está el lanzador Ayala. Chequeando el corredor en la primera base. Strike se lo cantaron. Era durísimo Ayala. Frente al bateador Edwin Díaz. Díaz tiene un indiscutible. Lo conectó en la cuarta entrada. Largo doble en ese episodio que la retrayó allá. Contra la verja en el bosque de la izquierda. Cerca de los 375. Los strike. Una bola a la cuenta. Ayala está de lado. Chequea el corredor en la primera base. Lo está cuidando Mercado allí. Y ya presenta el lanzamiento. Strike tirándole. Acabó la entrada. Allá la ceponcha Edwin Díaz. Hay Teresa. Garantía de buen servicio. Con un firme compromiso. Con nuestras comunidades. Oh, la cooperativa. Por crédito en Manatí. Cooperativa. Con servirles nuestra misión. Cooperativa de ahorro y crédito en Manatí. Y más de 70 años sirviendo a la comunidad. 854-22-14. Co-Manatí. Lo triste con un sosio es. El importar. Muy bien. Fondos asegurados por José. Hasta 250 mil dólares. Expo dealer en Manatí. Les informa que se fue la entrada. Con dos carreras y dos indiscutibles. Para el equipo de Vegalta. La octava. En la pizarra de Candlecorp. Dominan los maceteros. Diez carreras por siete. Visítanos en www.thospitalfamiliar.com y conozca más sobre nuestros servicios especializados y modernas facilidades. ¿Para dónde vas? ¿Y eches el plan que te lavas? First Medical te queda. Te queda. First Medical te queda. Por su compromiso. Te queda. Por su gobertura. Te queda. Por sus beneficios. Te queda. Es el plan que te da más. Te queda. Te queda. Con First Medical te queda. Calidad y servicio sin igual. Protección que te da seguridad. Quédate con First Medical. Es la que te da más. Yo, yo me quedo con First Medical. Te queda. El Centro de Diagnóstico y Tratamiento en Manatí anuncia a todos que contarán con el servicio extendido en su sala de emergencias las 24 horas. Y como es costumbre, el CDT de Manatí les brinda servicios de medicina general, pediatría y ginecología, sala de emergencia, laboratorio en rayos X todos los días de siete de la mañana hasta las doce de la medianoche, servicio de vacunación para pacientes de mi salud, servicio de farmacia de lunes a viernes de ocho de la mañana a ocho de la noche y ahora con Mini Market, certificados de salud y se aceptan todos los planes médicos y a todos los participantes de mi salud. CDT de Manatí, siempre cuidando de ti. Carretera número 2, Manatí, con nuevas facilidades para servirte mejor. 854-2292. Bueno, resultados finales en la noche de hoy, en los partidos celebrados a través de la isla, en la pelota AA, en el este, San Lorenzo 3, Patillas 4, mientras que Camus derrotó a Barceloneta 5 por 1. Yabucoa 3, Maunabo 4 en la novena, Patillas, como indicamos, ya finalizó ese partido allá. En el octavo, en el suroeste, Sabana Grande 3, Yabuco 6, Peñuelas 6, Lajas 9. En el sur, Guayama 11, Salinas 2, Icoamo 7, Santa Isabel 5. Esos son los partidos que se vienen desarrollando en la carretera esta noche de la pelota federativa. Vamos aquí al octavo. Manatí ahora ha caído en una desventaja peligrosa de 10 carreras por 7 ante los maceteros. Vienen en el octavo a consumir su turno ofensivo, les da Ramón Meréndez. Bien, muchas gracias, Manny Hernández. Viene Cristian Ríos a la caja de bateo del Doctor Central Hospital y le hizo swing ese lanzamiento, el número 5, que es uniforme del equipo de Manatí, Cristian Ríos, seguido de Yadier Farga y Luis Morán en ese orden. Información de Expo Dealer en Manatí. El lanzamiento, el tiro y bateo una línea, entra el intermediista, no puede la pelota, pasa de Ita, el Bosque Central, se está acomodando en primera base con su tercer indiscutible del partido, Cristian Ríos. Se ha tenido buena producción ofensiva esta noche. El jardinero de la izquierda del equipo de Manatí, tercer imparable en cinco viajes. Además de que ha logrado una marcada y una empujada. Cuando viene Yadier Farga en esta oportunidad, Farga encuentra corredor en la inicial. El Manatí tiene que reaccionar, le quedan dos oportunidades más para buscar eso. Así que vamos a ver qué ocurre aquí en esta octava entrada. Viene a la caja de bateo del Doctor Central Hospital, Yadier Farga. Ahí se acomoda. Lo protege el oficial Aponte. Está en primera base, Cristian. De lado en la goma, Siaca que sigue en el partido el lanzamiento pegado. La primera pelota mal en el círculo de espera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Manatí. No es... Gracias. Gracias. Primer y segundo O de la entrada. Visite el Instituto Médico de la Mujer en el Dr. Sender Hospital, donde encontrará el sistema de mamografía computadorizada. Para consultas, comuníquese al 787-621-3322, extensiones 3300 o 1306. Rapidísima doble matanza del equipo de los maceteros le corta la respiración al ateniense que venía suspirando ahí, tratando de subir la empinada cuesta de la octava entrada, cuando Luis Morán viene a la caja de bateo, información del Dr. Sender Hospital. De Claudio, Agüicho, Ajoche. Fue la combinación 5-4-3, esa relampagueante doble matanza que pone la entrada a punto de mate, aquí en este octavo del equipo de Manatí. El derecho se acabe frente a Morán. Este presente a la prota se impulsa el lanzamiento es bola. En el círculo de espera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Manatí se encuentra Omar Rivera, vamos a ver, ¿no? ¿Yo Brian Ortiz? 38, yo Brian Ortiz. Porque Omar se fue. Y entró entonces yo Brian a cubrir la intermedia. El número 38, yo Brian Ortiz, que el año pasado era revista, ¿correcto? El lanzamiento al plato es, se lo cantaron, le dijeron, coge un guante, vete por tercera base, vete por el Cior, vete por segunda. Y se quedó. Y se quedó, pero como quiera, si hay que echarle mano como lanzador, está disponible. Solo así en la pelota clase A. El lanzamiento es bola. Y si tiene que recibir ahí detrás del plato, también lo hace. Así que, jugador versátil, que es importante contar con ellos en un equipo. Sí, señor. Juega en los bosques. Y puede hacer muchas cosas. De lado la goma, el derecho, se sale el bateador, lo protege el oficial Aponte. Los atenienses al ataque con dos autos en el octavo inning, están perdiendo 10 por 7 en la pizarra de Candlecow. De lado, sí, acá. El lanzamiento retriba a Terroni, de frente al paracorto, Marrero tiene la pelota. Va con el disparo a la inicial, Jochi Pérez mascotea. En primera se produce el tercero de la entrada, eliminándose Luis Morán. Hay tres aves. La sala de emergencias de Jopters cuenta con una nueva unidad de cuidado pediátrico diseñada especialmente para el público pediátrico. Nuestro personal especializado ofrece el cuidado de salud de los pequeñines que la familia se merece. El octavo se fue. Sin carreras con un indiscutible para el equipo de los atenienses de Manatí. En ocho entradas completas en la pizarra Candlecow dominan los maceteros 10 carreras por 7. Doctor's Central Hospital, su centro hospitalario de su preferencia, sala de emergencias, farmacia, radiología digital e invasiva, sonografía general, medicina nuclear, cirugía general y vascular, neurología, ginecología, mamografía computadorizada y neumología, entre otros. Servicio de cuidado pediátrico y tratamientos en el hogar para adultos. Doctor's Central Hospital, tu hospital familiar, 621-3322 y 621-3379. Fondos asegurados por José hasta 250 mil dólares. Visítanos en www.tohospitalfamiliar.com y conozca más sobre nuestros servicios especializados y modernas facilidades. www.tohospital.com Bien, vamos al tope de la novena entrada, la parte alta de este último episodio, que pudiera ser el último episodio de este partido. Vienen los maceteros de Vega Alta que están arriba en la pizarra Candlecow, 10 carreras por 7 sobre los atenienses y continuamos. Gracias, Manny Hernández. Vamos a la acción, Marcos Rivera, que entró por Eduardo Mate en el bosque de la derecha, está en la caja de bateo, el lanzamiento strike, se lo cantaron con Teo Parejo. Una bola, una bola, una bola, un strike, la cuenta en Marcos, que lleva el número 5 en el uniforme, información del Instituto Médico de la Mujer. A la goma, Ayala, el lanzamiento strike, le cantaron el segundo, da un paseo largo porque no le gustó el conteo, la vio un poquitín alta allá afuera, el bateador Marco Rivera. Jochis Pérez está en el círculo de espera de la cooperativa de ahorro y crédito de Manatí. A buscar señales. Está en el movimiento Ayala, ya presenta la pelota. Estirio batea a Rolling por la segunda base, la pelota pasa limpiamente de Hit hacia el bosque central y está en primera base. Y me dice Olivo, que es el primer indiscutible de Marcos, le van a traer la pelota. La pelota, efectivamente, le van a entregar para que la coleccione como su primer indiscutible en el béisbol doble A, que se la dé a firmar a Angra Ayala. Así que un gran recuerdo para él, sin duda alguna. Primero y parable de su carrera, que eso debe servirle para que pueda seguir estimulándose a seguir siendo un gran atleta. Y sobre todo mantenerse en gran condición para que pueda producir por muchos años más. A la copa, presente el lanzamiento FAO, le faltan 834 para empatar con Ponce. ¿Cuánto tendrá que pasar para lograrlo? Habrá que esperar. Al día de hoy. Al día de hoy. Y con la cantidad de juegos que se celebran ahora, pues, puse distantes a esa cuota. Ay, ay, ay. Si no dio un par más, porque es una regadera. Ayala está en la goma. Frente a Ochi Pérez. Saca el pie, regresa el corredor a primera base. Precisamente hoy estábamos entrevistando a José Ponce. Bueno, ya hoy no. Ayer, porque fue sábado, que estábamos en un programa compartiendo con Jorrito Santiago, una colega en Arecibo. Entrevistábamos a José Ponce. Él nos decía que ya entonces la federación debe dar los premios a los 400, por ejemplo. A los máximos 500, porque ya está difícil llegar a 500, pero por lo menos a 400. Deben establecer ya esa cuota, porque ya son temporadas de 20 juegos y es difícil llegar a 500, a 600. Hay que jugar mucho, mucho tiempo. Por lo menos 400 en temporadas ahora de 20 partidos, pues, son cuotas... Son 100 menos. Son 100 menos. Sí. Y para primera no hay nada. Antes, pues, eran temporadas de 32, 33 juegos. Difícil ahora, muchachos, llegar a esa cuota. Y con los dirigentes, antes de esos jugadores jugaban las nueve entradas, todos los juegos. El lanzamiento, la batea Ronnie por tercera base la tiene Galinde. Había salido el corredor, va con el disparo a primera y lo ponen a O por la 53. Se elimina Pérez, el primero de la entrada. El Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Manatí anuncia a todos que contarán con el servicio extendido en su sala de emergencias las 24 horas. Y como es costumbre, el CDT de Manatí les brinda servicios de medicina general, pediatría y ginecología. Sala de emergencia. Laboratorio en rayos X todos los días de 7 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Servicio de vacunación para pacientes de Mi Salud. Servicio de farmacia de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y ahora con Mini Market. Certificados de salud y se aceptan todos los planes médicos y a todos los participantes de Mi Salud. CDT de Manatí, siempre cuidando de ti. Carretera 1-2 Manatí, con nuevas facilidades para servirte mejor. 8-5-4-22-92 Bateador emergente, viene Cristófer Avilés por José Santos. Con su turnito ahí frente a Ángela Yala. El lanzamiento de retriba a T.A. Rony por la primera base entra el inicialista. Elegantemente tiene la pelota, se la pasa Yala. Se produce el out y ese es el segundo de la entrada. Visite el Instituto Médico de la Mujer en el Doctor's Center Hospital. Miran, donde encontrará el sistema de mamografía computadorizada. Para consultas, comuníquese al 787-621-3322, extensiones 3300 o 1306. El bateador de turno es Víctor Claudio, el antesalista número 20 en el uniforme. Hasta tercera base se movió Marcos Rivera. Allí, a 90 pies del plato, se ha colocado Marcos. Cuando batea Claudio, que tiene un indiscutible, en dos ocasiones. El lanzamiento, bola. Con un sacrificio y un boleto gratis y una carrera marcada en el juego. Información del Laboratorio Avanzado Emanuel. Dios con nosotros es la diferencia. En el Laboratorio Avanzado Emanuel. Y ya en un par de minutos cumplimos las cuatro horas completas de transmisión aquí. El lanzamiento está ahí tirándole. Luego que comenzó a las 8 y 23 de la noche y ya son las 12 con 21. Prácticamente ya, pues. Del domingo. Del domingo. Domingo 21 de febrero. El día del sábado quedó atrás. Allá en el movimiento del plato. El lanzamiento le tira y batea a un machucón. La va a buscar. Allá la tiene. Va con el disparo a primera base. No hay tiempo. Marca la carrera desde la tercera base. Marco Rivera. ¿Y qué le van a dar ahora? Porque esa es su primera carrera marcada. En el béisbol dobleado. Y la número 11 para el equipo de los maceteros. Sí. Qué carrera empujada para Víctor Claudio. Su tercera de la noche. Empujó una en la cuarta. Otra en la sexta. Mediante flecha de sacrificio. Y aquí en esta entrada. Impulsa su tercera carrera del juego. La número 11 del equipo de Vega. Cuando batea. Javier Marrero. El paracorto. Viene a la caja de bateo. Del Dr. Center Hospital. Tu hospital familiar. Con corredor en la primera base. 11 carreras por 7. Sube la cuota. La pizarra ya se quedó en 10. La pizarra de Candle Corp. A la goma presenta el lanzamiento. Strike se lo cantaron. El CDT de Manatí. Siempre cuidando de ti con sala de emergencias abierta al público 24 horas. Nuevamente se acomoda. Javier Marrero. Allá la da un paseíto. Y... Va a regresar ahí. A la goma de lanzar. A buscar señales. Ya presente la pelota. El lanzamiento bola. No puede manejar la pelota. El receptor. Y va para segunda base. El corredor. Lanzamiento arrastrado. Wild. Para Yala. Conecta con Candle Corp. Las mejores ofertas en préstamos y cuentas de ahorro. Las encuentra usted en Candle Corp. Cerca de ti en el barrio California. Frente a la número 2. Teléfono 854-1620. Allá la... Con corredor en la segunda base. El lanzamiento es... Strike tirándole la ISO swing. Javier Marrero. A él... Pichero que le hace hallada. En la novena de Manatí. Que pudiera ser la última. Se estarán presentando a la ofensiva. La tanda noveno, primero y segundo. Yo, Brian Ortiz. Nelson Virellas. Y Edwin Ferriberti. El lanzamiento al plato. La tripa tea. Machucón lento. Entra el paracorto en la carrera. Tiene Ferriberti. Dispara primera. Y lo ponen out por la sesenta y tres. El tercero de la entrada. La sala de emergencias de Doctors. Cuenta con una nueva unidad de cuidado pediátrico. Diseñada especialmente para el público pediátrico. Nuestro personal especializado. Ofrece el cuidado de salud de los pequeñines. Que la familia se merece. Una carrera y dos indiscutibles para el equipo de los maceteros. En el noveno ocho entradas y media se han jugado en la pizarra de Candle Cup de Manatí. Y el juego Vega Alta 11 Manatí 7. Doctor's Central Hospital. Su centro hospitalario de su preferencia. Sala de emergencias. Farmacia. Radiología digital e invasiva. Sonografía general. Medicina nuclear. Cirugía general y vascular. Neurología. Ginecología. Mamografía computadorizada. Y neumología. Entre otros. Servicio de cuidado pediátrico. Y tratamientos en el hogar para adultos. Doctor's Central Hospital. Tu hospital familiar. Seis veintiuno treinta y tres veintidós. Y seis veintiuno treinta y tres setenta y nueve. Garantía de buen servicio. Con un firme compromiso con nuestras comunidades. Oh, la cooperativa. Por crédito en Manatí. Cooperativa. Con certidles nuestra visión. Cooperativa de ahorro y crédito en Manatí. Más de setenta años sirviendo a la comunidad. Ocho cinco cuatro veinti dos catorce. Con un firme de ahorro y crédito. Ocho cinco cuatro veinti dos catorce. Ocho cinco cuatro veinti dos catorce. El importado y de... Fondos asegurados por José hasta doscientos cincuenta mil dólares. Visítanos en www. Fortifying the gravity defying. Run connecting. De-seizing. Strong. You. New Special K Nourish. Multigrain Flakes with quinoa, apples, almonds, and raspberries New Special K Nourish Fortify El jugador José López El otro receptor del equipo de Manatí Viene a la caja de bateo con el número 35 en el uniforme Mata está de lado la goma Ya presenta la pelota El lanzamiento es strike Tirándole la rosó y la pelota viene atrás Gran trabajo para Kelvin Siaka Ya muy en breve tendremos la actuación Pero hizo un gran relevo Está en el récord para ganar Así que lo está acreditando a sí mismo El anotador oficial Olivo Que es el lanzador en récord Para Vega Alta en la victoria Desproducirse finalmente obviamente Entrando ahí a la caja de bateo Del Doctor Center Hospital José López Bateador de emergentes A la goma presenta el lanzamiento Retribatea Machucón por segunda base Entra el intermedista Huicho Figueroa Dispara primera No hay tiempo Ahí existe en el batazo Para José López Que se acomoda en la inicial Así que abre bien Manatí En esta novena entrada Embasando a su primer Bateador de este episodio Con Indiscutible Así que Está José López ahí En la inicial Cuando se presenta la caja de bateo Nelson Vireya El patrullero de la derecha Con el número 25 En el uniforme Les informa el Doctor Center Hospital Tu hospital familiar Vireya en el partido Tiene un indiscutible En la cuarta entrada Tiene dos boletos Que lo recibió de forma consecutiva En primera y segunda entrada El lanzamiento de boda Once carreras por siete Está dominando el equipo de los Masceteros de Vega Alta Tratando de conseguir su segunda victoria Salve Manuel Dios con nosotros Es la diferencia Pegándose en primera base El corredor López El lanzamiento al plato Strike Tirándole Y lleva dos También tiene un ponche En el partido En la séptima entrada Nelson Vireya No son muchos los ponches Que han dado los lanzadores Del equipo de Vega Alta Al equipo de Manatí Que ha tenido buena ofensiva Pero el picheo El lanzamiento Strike Tirándole Se poncha Vireya Por segunda ocasión De forma consecutiva El Centro de Diagnóstico y Tratamiento En Manatí Anuncia a todos Que contarán con el servicio Extendido En su sala de emergencias Las veinticuatro horas Y como es costumbre El CDT de Manatí Les brinda servicios De medicina general Pediatría Y ginecología Sala de emergencia Laboratorio En rayos X Todos los días De siete de la mañana Hasta las doce de la medianoche Servicio de vacunación Para pacientes de Mi Salud Servicio de farmacia De lunes a viernes De ocho de la mañana A ocho de la noche Y ahora con Mini Market Certificados de salud Y se aceptan Todos los planes médicos Y a todos los participantes De Mi Salud CDT de Manatí Siempre cuidando de ti Carretera número dos Manatí Con nuevas facilidades Para servirte mejor Ocho cinco cuatro Veintidós noventa y dos Bateador de turdo Feriberti El lanzamiento Le tiré Bate una línea Arriba de la cabeza Del intermediista Huicho Figueroa La pelota se mete De ahí Al bosque de la derecha Con el disparo rápido Y a segunda base Y está en primera base Feriberti Con su segundo Indiscutible En el partido Y de forma consecutiva Porque había Conectado Indiscutible En la séptima entrada Así que Feriberti también Demostrando su gran calidad En las últimas Dos temporadas Por lo menos Ha estado bien productivo Con su bate Un jugador bien importante En ese reino Y aquí conecta nuevamente Otro indiscutible Su segundo De forma consecutiva Había conectado ya Otro en el séptimo Así que Manatí Con corredores En primera y en segunda Con solamente una O Tratan de montar aquí Una amenaza En esta última oportunidad Cuando viene Carlos Galíndez Carlos Galíndez Tiene en el partido Tres indiscutibles Tiene un boleto Y también tiene un ponche Que lo recibió En la primera entrada Bateando a la zurda Frente a mata El lanzamiento Bola Información del doctor Porcentes hospital Tu hospital familiar Amenazando el equipo De varadito Todavía Con oportunidades Tiene la tanda fuerte En la caja de bateo Es Paul el batazo Bueno Aparentemente No rozó la pelota Y se le escapó El receptor Adelantando Los corredores Tanto José López Como Feliberti A tercera y segunda Base respectivamente Tendría haber paz Por ahí En esa jugada No manejó Ese envío Y aprovecharon Los corredores Para extenderse Entonces A tercera y segunda Cogiendo las cosas Con calma Ahí Carlos Galíndez Ahí está Mata Rolando Mata Realista Del equipo De Los maceteros El receptor Es Cristopher Aviles El que se quedó Ahí detrás Del plato Sustituyó A Santos José Santos Que comenzó Trabajando En la Receptoría A buscar Señales Marcos Rivera Entró por Eduardo Mata En el bosque De la derecha Mata Chequilla Los corredores Va la goma El lanzamiento Levanta Un fly Que está buscando El lanzador Pero es El primera base Ochi Pérez Quien pide La pelota Se elimina El bateador Carlos Galíndez Ahí dos A Visite el Instituto Médico De la Mujer En el Doctor Sender Hospital Donde encontrará El sistema De mamografía Computadorizada Para consultas Comuníquese Al 787 621 3322 Extensiones 3300 O 1306 El bateador De turno Dan Matos Se acerca A la caja De bateos Está arreglando El terreno Entró Por Jonathan Reynoso Que salió Lastimado En una jugada En tercera base Ahí está El lanzamiento Del plato Bola Afuera El lanzamiento Matos Es la última Esperanza Del equipo De los Atenienses Aquí en esta Novena ¿Cuánto Ahí está conectado Los Atenienses Hasta el momento 3 15 Imparables 16 17 17 El lanzamiento Es bola 17 Indiscutible Es un ofensivo De De muchas más carreras Correcto También han dejado Buena cantidad También De corredores En base ¿Qué Matos Ahí representa La esperanza Para el fanático Atenienses A la goma Al lanzamiento Bola Si finalmente No anotan Esos dos corredores Que están ahí En tránsito Quedarían 15 En total En este juego Y eso es mucho Por eso es que Estamos aquí Ahora Tocando La puerta De la una De lado La goma El derecho Ya presenta El lanzamiento Bola Lo perdió Y va a primera base Con boleto Gratis Namatos Y se llena El tránsito De Atenienses Aquí en esta Entrada Cuando se presenta Batear Héctor Mercado Que con su bate Óigame Nos pudiera Mantener aquí Un ratito más En este juego De hoy Nadie sabe Nadie supo Nadie sabe Llámala Que si tú la llamas Viene O un buen sueño Nos pudiera Dejar un ratito Más aquí Y si es así No me duele Quedarme después De la una y pico Aquí Hay curfew Pero después De dos horas De la doce ¿Verdad? Sí, yo creo que sí Porque hoy había inauguración Obviamente El lanzamiento Bola Para Héctor Mercado Que está en la caja de bateo Del Doctor Center Hospital Tu hospital familiar En Manatín Y en el círculo De espera De la cooperativa De Manatín Se encuentra En esta ocasión Nelson Eh Cristian Ríos Pide tiempo El Cano García Ese no es el Cano Ese es Pamplos Sánchez Pamplos Sánchez Para allá Sabe que hay amenaza seria En el plato Con Héctor Mercado Al bate Hay tres corredores en base Sabe que si este señor Hace un buen swing No se van a ir todavía Se van a quedar un ratito más ahí Así que Seguro que Pamplos Le está diciendo Yo quiero irme tempranito Vamos a terminar esto Pichar con cuidado Para que cerremos este juego Y nos vayamos temprano Sí, señor Ahí está saliendo Pamplos Un más o menos Que fue tremendo lanzador De muchos años buenos Con Barceloneta Pamplos Sánchez A época Con los industriales Fue bien Bien importante Su participación Y su actuación también En esa época Sí, señor Bueno, vamos a ver Que nos trae Héctor Mercado El nene de Bienve Con un swing Nos indica que nos quedemos Quedar El lanzamiento Strike Se lo cantaron El lanzador Rolando Mata Que relevó A Kelvin Siaka En este inning En que ha venido En que ha venido a salvar El partido Bola el lanzamiento Afuera La segunda Dos bolas Un strike La cuenta en mercado La novena entrada A las 12 y 40 Más o menos El lanzamiento Strike Tirándole El Azo Swing Buscando Alar la pelota Para la banda De la derecha Que marca 325 pies Por la misma Raya Del Rightfield El Rightfield Y 355 En el gap Del Derecho Central A la goma Bola el lanzamiento Afuera En tercera base Está corriendo José López Feliberti Está corriendo En la intermedia Y en la primera base Gampato Recibió boleto Con el próximo envío Se irá todo el mundo A correr De lado La goma El derecho Rolando Mata Abrazos lentamente El lanzamiento Retribate A Rolling Default Que pasa Cerca ya Del Coach Allí En primera base Tienen que regresar Los corredores Estaban bien adelantados Feliberti A segunda Y en primera base Está regresando Matos Y estaba allí Sobre la tercera base Prácticamente José López Corredor Corredor de la tercera base Entra la caja de bateo Mercado El lanzamiento Bola Lo perdió Y va a primera base Con boleto gratis Marca otra carrera El equipo de Manatil La número 8 Así que marca Desde la tercera base En carrera El corredor José López Hasta tercera Se mueve Entonces El Corredor Esby Feliberti Hasta la segunda Llega Matos Y ahora está En primera Mercado La octava carrera Del equipo de Manatil Que pierden 11 por 8 Frente al equipo De Vega Alta Pero continúa La entrada viva Cuando viene ahora Cristian Ríos Bueno Eso es el lanzamiento Ahí Y Cristian estaba fuera De la caja de bateo Cristian Ríos En la caja de bateo Del Doctor Center Hospital Tu hospital familiar Ahí está La goma El derecho presente El lanzamiento Bola Huido De la zona del strike El lanzamiento Y el bullpen Está solitario Triste Melancólico No hay nadie Allá en el calentadero Y con este frío A menos que el cano No tenga un horno Ahí en el camerino Y allá se está moviendo Ahora El lanzamiento Strike Se lo cantaron Para Cristian Decidió activar El bullpen Ahí van Me parece que Dos lanzadores Van hacia allá Y tienen Que apurarse Seguro que Caro les dijo Muévase Que está preocupando La situación Está bien profundo El guardabosque De la derecha El lanzamiento Retiro y batea Profundo Por el bosque De la derecha La pelota Se abrió De faula Desapareció Por el bosque De la derecha Ay 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 Qué parote Señores Mira Desapareció En zona de faul Por completo Arriba De las dos Ver Sí señor Y la pelota Y la rayada Tres carreras Tres carreras Amenazan Seriamente Aquí con Corredores En las esquinas Las potenciales Carreras Del empate Y de la victoria Están ahí En tránsito Cuando se presenta Batear Yadiel Fargas Ahí está El lanzamiento Strike por la goma Le vino a Fargas Primero strike En la cuenta Información De Expo Dealer De Manatí Omar O Eddie Mendoza El derecho Bala Como Presenta El lanzamiento Strike Tirándole Curva Grande Que se iba Alejando Segundo Strike En la cuenta De Fargas Once Carreras Por diez La ventaja Es mínima Para el equipo De los maceteros De Vega Alta En tercera Base Está La del Empate Ahí está El derecho A la goma El lanzamiento Bola Bajito El lanzamiento Dos bolas Un strike En la cuenta Corredor En primera base Allí corre Cristian Ríos Que trajo Para la goma El número Veintiséis A la goma Mendoza Ya presenta La pelota Se impulsa El lanzamiento Bola Otra curva Grande Se iba Alejando Del plato Dos y dos Dos a las dos Trae que la cuenta En el bateador Yadiel Fargas Que tiene En el partido Un indiscutible Tiene un punch Un boleto gratis Bateó para doble play Ha hecho de todo En el juego Eddie Mendoza La goma El lanzamiento Strike Tirándole Le hizo swing Un lanzamiento Que no era Strike Se poncha Fargas Hay tres Ahora ¿Para dónde vas? Y este es el plan Que te da más Te quedas Con First Medical Te quedas Por su compromiso Te quedas Por su cobertura Te quedas Por sus beneficios Te quedas Es el plan Que te da más Te quedas Con First Medical Te quedas Calidad y servicios Inigual Protección que te da Seguridad Quédate con First Medical Es el plan Que te da más Yo Yo me quedo Con First Medical Te quedas Con tres carreras Y tres indiscutibles Se fue a la entrada La novena Para el equipo De Manatí Pero de todas maneras Se quedó corto Por una carrera Y la victoria Corresponde Al equipo De los maceteros De Vega Alta Con pizarrón De once Carreras Por diez Y que vamos A la pausa Y entonces Regresamos Con los numeritos Finales del partido El Centro de Diagnóstico Y Tratamiento De Manatí Anuncia a todos Que contarán Del servicio Extendido En su sala De emergencias Las veinticuatro horas Y como es costumbre El CDT de Manatí Les brinda servicios De medicina general Pediatría Y ginecología Sala de emergencia Laboratorio En rayos X Todos los días De siete de la mañana Hasta las doce De la medianoche Servicio de vacunación Para pacientes De mi salud Servicio de farmacia De lunes a viernes De ocho de la mañana A ocho de la noche Y ahora con Mini Market Certificados de salud Y se aceptan Todos los planes médicos Y a todos los participantes De mi salud CDT de Manatí Siempre cuidando de ti Carretera número dos Manatí Con nuevas facilidades Para servirte mejor Ocho cinco cuatro Veintidós noventa y dos Visite el Instituto Médico De la Mujer En el Doctor's Center Rospiral Donde encontrará El sistema de mamografía Computadorizada Para consultas Comuníquese al 787-621-3322 Extensiones 3300 O 1306 Bueno regresamos aquí Al estadio Pedro Román Meléndez De Manatí Donde acaba de concluir El primer partido De esta temporada 2016 Inauguración de la temporada Aquí en el Pedro Román Meléndez Con una victoria Para los maceteros De Vega Alta Al son de Once carreras Por diez Veintiuna carreras Se marcaron en total En este primer partido Aquí esta noche En una combinación Entre ambos equipos De Treinta y un Indiscutibles Y una producción De veintiuna carreras Entre ambos conjuntos Victoria finalmente Para Vega Alta Once carreras Por diez Sobre el equipo De Manatí El juego en línea Por Vega Alta Once carreras Conectaron Trece Indiscutibles Cometieron un error Dejaron siete En las bases Por Manatí Diez carreras Dieciocho Imparables Tres errores Y quince Corredores Esperando Remolque Gana el partido Por el equipo De los maceteros En labor de relevo Kelvin Siaca Que hizo una gran Labor monticular Lo pierde En igual labor De relevo Doriel Escobar Y hay juego salvado Para Eddy Mendoza Que vino precisamente En este episodio La última entrada Para retirar Por la vía del ponche A Yadiel Farga Y cerrar la amenaza Que traía El conjunto De Manatí Un partido Donde prácticamente Fue un juego De Toma y dama Entre ambos equipos Se iba Manatí a frente Venía Vega Alta Tomaba el comando Venía Manatí De nuevo a la respuesta Pero finalmente Prevaleció El equipo visitante El equipo De los maceteros Que se llevan Las dos victorias De este fin de semana Frente a los atenienses Factores en este partido La defensa La defensa Que falló Malamente esta noche Tres errores Dos de ellos Producto del Intermedista Gilito Avilés Una defensa Que hay que mejorar Definitivamente En las aspiraciones De este equipo La ofensiva Si estuvo Al Lucio bien Pero El picheo Es preocupante También Han permitido Ya en estos Primeros Dos partidos De la campaña Veintiuna carreras Diez O debí decir Diecinueve carreras Ocho en el juego De el viernes Y once Entre el juego De anoche Y hoy Ya De sábado Domingo Así que Hay que trabajar En eso Imagino que la gerencia De los satelices Estarán trabajando Durante esta semana Ante toda esta situación Así que Concluye este primer partido Manatí entonces Tiene que echar el resto En la próxima semana En los dos compromisos Que tienen ante Cataño Bueno efectivamente Nosotros nos despedimos Hasta el próximo Sábado Cuando estaremos aquí En la transmisión Frente al equipo De los lancheros De Cataño Que agradeciendo A todos nuestros Aosficiadores A nuestro compañero Manny Hernández Que ha estado En los comentarios Guayquí Garrión Allá en la sala De controles De la nueva Radio Atena Quien les habla Mon Meléndez Indica que pasen ustedes Buenos días Gracias Gracias por ver el video.